¡Buenos días señores! Estamos comenzando con la energía de las mujeres. El héroe hoy, andamos pero muy... Somos como azúcar moreno, ¿cachayo, no? Hoy estamos comenzando porque hoy tenemos una invitada que descubrió un nuevo tipo de mujer, la mujer alfa, que habrá provocado ella en los hombres, ya lo vamos a estar conversando todos aquí en Mujeres Primero. También llega Fem y nos va a hablar de los leggings. ¿Cómo es bueno usarlo? ¿Se puede usar cuando uno es un poquito más gordito, más rellenito que en el caso de algunas? Bueno, él nos va a contar de eso y mucho más. Y por supuesto también va a venir guaguito con todas las costuras de la farándula y el espectáculo. Aquí comienza Mujeres Primero, vamos a leer los diarios porque ya es sensación este que se ha transformado en el nuevo safra. Tenemos un nuevo integrante en la farándula. Oiga, ustedes viven el video del tarro, el tarro de este grupo de amigos. ¿Sabes quién? Cuando vi el video, bueno, les voy a contar primero. Muestra la portal. La portada. Aquí está la portal, tiene la cuarta, lo destaca. Oye, qué fama más buena, cómo llega la fama al mundo. Mira, con ustedes el nuevo safra, el tarro, el más bueno del pan y red en todas las redes sociales con su aporreado caracho. ¿Qué fue lo que pasa? Este grupo de amigos se puso a grabar una especie de segmento deportivo amateur, digamos, en el barrio, mientras jugaban. Y el tarro sobre la bicicleta haciendo sus freestyle, sus trucos, concluyó con una caída que a todo deportista le ocurre. O sea, estaba preparado. Cosas que pasa. Oye, y además después dando declaraciones deportivas, hay uno que relataba. Bueno, yo te voy a contar. Miguel Eduardo González Garrido es el niño que tiene a todo Chile riendo y recordando su infancia. Eso es. Junto a los otros dos integrantes del viral del momento, recordaron el día en que su amigo era campeón en bicicleta en una entrevista diario El Centro de Talca. Ahí tenemos la imagen de este video amateur, seguramente con un celular lo grabaron. Gracias, odiante. Desde el sector de Paso Moya, Miguel Eduardo González Garrido, más conocido como el tarro, envió un mensaje tras el tremendo corrazo que hoy se comparte y se viraliza en el video del momento. Y dice que los niños chicos no hagan esto, ni les dijo que ocupen casco y rodillera. Porque él hizo el truco sin casco, en rodillera, y claro, y todo esto era como una especie de relato deportivo. Había un hombre, uno que decía. Y va subiéndose a la bicicleta y no sé qué. Yo todavía no lo veo. ¿No lo viste? No, no lo veo. Ya, veámoslo. Mira, este es el video de Ale y toda la gente que no está viendo el tarro. Para usted. Y de verme de ti. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¿Vos están en los manos de ahí, güey? No danos esto, ya no muele. No danos esto, ya no muele. Sí, güey. ¿Vos tomando el cuello, güey? Sí, güey, que le da miedo. ¡Cállale, meluga! Esto es increíble. Está a la altura del palo. Ni siquiera yo puedo saltarlo. ¡Oye! Así va. Ahí viene el tarro. Va a saltarlo tarro. Ahí viene el tarro. ¡Tarro, tarro, tarro! Porque cayó como tarro, será, ¿no? ¡Viene, señoras y señores! ¡Tarro, por bien! Ahí viene el tarro. ¡Viene, viene! ¡Lo sacó! ¡Sí! ¡Lo vuelve loca! ¡Vamos, vamos, vamos, tarro! ¡Vamos, tarro! ¡Bien, bien! ¡Todo perfecto! ¡Fantástico! ¡Mira la cara de felicidad! ¿Qué sientes al ver pasado todos esos obstáculos? ¡Oh, los obstáculos! ¡Ostáculos! ¡Fue mi nombre! ¡Ahí se lo ha terminado, señores! ¡Han colocado una bicicleta! Ahí está, ¿ves de imagen del tarro? Ahora tiene que saltar una bicicleta incluida, con Manuel y todo. Que realiza el primer salto. ¡Claro! Pero luego hay un segundo salto donde hay el tarro y el... ¡Tarro, tarro, tarro, tarro! Ahí me gusta el carro, juro que hay que ir relatando. Lo concho, lo máximo. Ese, ese. Lo vamos a subir a... Ahí, ahí ya le dicen, ¿ah? Lo vamos a subir a YouTube. ¡Ahí, tarro! ¡Vamos, tarro! ¡Vamos, tarro! ¡Vamos, tarro! Ahí, ahí viene. ¡Ay, no veo! ¡Ay, de más sonido de tarrazo en la casa! ¡Ay! Bueno, pero lo importante es que el tarro se repuso. De esta caída... Escuchemos, escuchemos lo que dicen. ¿Sí está casita, así? Así. ¿Así? ¡Pobre! ¡Ay, no sé si lo grabé, bien! ¡No! ¡No me acuerdo, si lo grabé! ¡Que no! ¡Ay, como que! ¡No! ¡Es increíble! ¡No, es increíble! ¡Es increíble! ¡Ay! Bueno, ahí estamos repitiendo el video. Es gracioso porque él se cae y manda un mensaje. Y después hace una entrevista. ¡Tarro, tarro! ¡Tarro! ¡Tarro! Oye, el diario El Centro de Talca encontró a los niños que tienen a medio Chile recordando su infancia. Y es cierto, porque uno se empezó a acordar de las cosas que uno hacía. Es muy bueno. Pero era buena para andar en bici, ¿no? Era buena para andar en bici y para caerme sobre todo. Yo también. Y en el mar, bueno, no teníamos celulares, ni tampoco YouTube en nuestra época. No, no teníamos esa facilidad. Todos somos tarro. Oye, sí, todos somos tarro. Y ella, la que aparece ahí, es una periodista del canal que le hace una entrevista humana. Humana, interna, íntima, por supuesto. Mientras que el relator de la hazaña en la bicicleta se llama Diego Leandro Salas, una especie de Pedro Carcuro, que señaló al diario Talquino, ese día, dice, estaba inspirado. Lindo. Bueno, el tarro comenzó a viralizarse, así que si usted lo quiere volver a ver, le pone música, cualquier cosa, lo puede revisar a través de YouTube. Oye, vamos a ver la entrevista que le hizo justamente a la niña, pues. Vamos a ver. Ah, vamos a ver. Ya. Estamos aquí en el sector de Paso Moya para conversar, imagínese, nada y menos que con el tarro. El famoso chico que ha llegado a hacer Trending Topic en Twitter, y estoy acá justamente en el lugar con donde se grabó el video, y con sus amigos. Tarro querido, cuéntame, ¿cuál es su nombre primero, mi amor? Miguel Eduardo González Carrío. Ya, cuénteme, ¿cómo decidió realizar esa hazaña y por qué lo grabó en el video? No, sí, primero se le ocurrió a nosotros grabar, no grabar, y después empezaron a grabar. Y dijo, ya grabemos el video, y grabemos el video. Y tú te dijiste, sí, voy a pasar todo el obstáculo, voy a ir pasando, y... Sí, y al último me pasó de ser tragedia. Corta un poquito para acá, ¿cuál es tu nombre? Sí, el tuyo. Sebastián Ignacio San Martín. Sebastián, tú eres el responsable de ir poniéndole más obstáculos. Sí. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Y no pensaste que en algún momento él se podía caer? No. ¿No? No. Y aquí tenemos al relator, el gran relator. ¿Cómo te llamaste? Diego Leandro Salas Ríos. Diego, ¿cuál era la emoción? Cuéntame. No, yo estaba inspirada ese día, tanto que... ¡Estoy llorando en esta tribuna! ¿Qué es lo que hiciste ese día? Ah, sí, ahí viene Tarros, viene Tarros, lo saltará o no, lo saltará, lo saltará. ¡Lo pasa, señores! ¡Esto es increíble, quedará en la historia humana! Oye, una recomendación antes de despedir al despacho, para los niños que quieran hacer esta prueba que hiciste tú. Le digo que ocupen casco, rellera, cosas para que no se caigan. Y que ojalá no hagan tanto estas cosas. Ojalá que niños chicos que no vean tanto esto, porque se pueden caer, se pueden volver a caer. Ya por ese de las pilas entonces en el estudio. Adelante tú allá, Renato. Ahí estamos con nada y menos que... Oye, yo la conozco a ella, la Claudia, la conocí en el festival de San Javier. Pero qué divertido cuando le preguntan. ¿Y tú qué? No, que está inspirado. No, y el otro es bueno. Vamos, está robado, vamos, está, va, ahí vienen los obstáculos. Es que no vean este video, porque a los niños, más chicos que ellos seguramente. Porque se pueden volver a caer. No se pueden caer, se pueden volver a caer. Así que seguro que ya se han caído. Oye, ya firmando autógrafos, merchandising, una serie de cosas con el tarro. Del zafraba al tarro y ahora al joven jamás besado. Uy, yo vi ese programa. Que aparece en la última noticia hoy día. Dice, Randy García conmovió con su historia en El Gran Truco. Joven jamás besado dice que causa furor entre las mujeres. Oye, canta re bien. A sus veinti... Ah, sí, canta alta. A sus veintitrés años, Randy García nunca había dado un beso. ¿Veintitrés años? Casi se le cayó el campeón. O sea, si no dio un beso a Del Otro ni hablar, obviamente. La historia del último capítulo de El Gran Truco agitó Twitter porque este joven había elegido a Valerie. Una amiga de quien estaba enamorado y quien incluso después de toda la performance con canto incluido que hizo en el programa, a lo más le dio un ósculo en la frente. Oye, ella no lo pescaba en nada. ¿Y él dándolo todo? Después de mostrar su mala suerte en el amor, en el espacio de Canal 13 se desplegaron mensajes de apoyo como ¡Pobrecitos, igual se la jugó! Escribió arroba mariasoledad. O, todos somos Randy, definitivamente el rey de los humillados, de la friendzone y todo eso, de Ariel Rodríguez. Si hasta Juan chispa la casi, dio su apreciación con su arroba chispa satanás. Este guatón fome que ocupa gente ignorante para tener rating. Y lo único que logra es dejarlo mal a todos, haciendo referencia a Eduardo Fuentes. ¡No, Eduardo Fuentes! Animador del programa. Prefiero no opinar, no me voy a meter a responderle a él en su opinión legítima, retruco Fuentes. Hasta ayer, Randy seguía de trending topic y ponto pro a la duda. Y poco le importaron los comentarios mala onda, porque su historia se empezó a escribir de otra forma. Muy bien. Hoy tengo 2.000 invitaciones de niños en... de niñas en Facebook. Contó al borde de la incredulidad. Me mandan fotos de sus labios estirados. Así, unas trompas. Y con un mensaje que dice, ¡qué ganas de besarte! Otras son más tiernas y me felicitan por mi decisión de esperar el beso de la indicada. ¡Ay, el beso del amor eterno, como Shrek! Y él es estudiante de teatro musical. La verdad es. ¿Te estudias teatro musical? Oye, qué buena. Sí. ¿A dónde va a ir? Eso. Han pasado 4 meses desde que grabó el capítulo y ya es todo un experto. Me he dado hartos besos. Mi primer beso duró 20 minutos. Chuta. Creo que le había dado mucha importancia el primer beso. No tiene tanta. ¿Han mejorado la técnica entonces? Le preguntan en la última noticia. Claro, antes era un novato y ahora soy un profesional del beso. ¡Ah! Oye, era quien Noel... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Randy. Randy. ¿Cómo vas a administrar ese arrastre con las mujeres, Randy? Le preguntan. Estoy tranquilo. Tengo súper claro que lo de ayer fue un programa de televisión y que podría provocar ese efecto. El hecho de que tenga 2.000 mensajes no significa que sea exitoso. Hablas como galán, le dicen. No soy un galán. No soy un Casanova, un rompecorazones. Eso no es cierto. Termina Randy. El joven jamás besado. Y ahora es un experto en el beso. Entretenido porque él dio todo, todo, todo para que Valerie le hiciera caso. Y Valerie era este toque. Te estoy hablando de despliegue, helicóptero, gente, bailarina, música, vivo, no sé qué. Despliegue es el estujo, como es el programa. Y la galla al final le dijo, un beso ya. Le dio como un beso, pasó el tiempo. Eduardo le dice, ¿y qué pasó con la chica que te gustaba el beso, no sé qué? No, no pasó nada. Bueno, busquemos a alguien que le pueda dar un beso ahora ya, porque esto no puede quedar así. Buscaron a alguien. Ya, tú. Le hago un beso a una niña y le dice, ¿y, bien? Sí, le dice ella, pero yo estoy pololeando. Todo mal con el pobre Ravendilla. Ahora, bueno, la idea le sonríe y, por supuesto, un capítulo muy divertido. Que encontró su nueva profesión, ser un besado. Podría cobrar por besar ahora el hombre con los besos. Besos de labios de rubio. Vamos a seguir con esta noticia que, por favor, espero que no te sientas identificada. Ni tú, ni yo, ni ninguna de las mujeres. ¿Por qué? No hay mujeres aquí. Pura noticia destaca. Las cinco profesiones en donde las mujeres chilenas serían más infieles. Ah, mire. Atención. Tome la pibipapel. No, ya, te apuesto que sale en los periodistas. Una encuesta se realizó a mil mujeres con un promedio de edad de 34 años. En promedio. ¿Ya? El sitio de infidelidades Ashley Madison realizó una encuesta acerca de mil mujeres chilenas para determinar las profesiones en donde existe una mayor tendencia a que sean infieles. Ay, yo tengo tendencia. Tengo tendencia a ser infieles. En primer lugar están las secretarias. Ah, la colorina arriba. La que paga, esa. Esa es buena. Saluda a la Ale y dame la colorina arriba. Ya que el 57% se ha sentido atraída por algún jefe. Toma. Toma, que chido. Toma. Ay, todo cansa. Luego vienen las mujeres que trabajan en el marketing. La Derni. Las que trabajan en carreras relacionadas con la medicina. Enfermeras, doctoras. Las médicas. Las médicas. Las médicas. En el gobierno también. Y por último, quienes trabajan en finanzas. ¿Ahora nos salvamos? El abaco. El abaco del amor. Oye, esas que trabajan así como en las clínicas. Ahí es el turno de 24 horas. ¿Queréis hablar de mí? Todos con todo. Todos con todo. Están como así. En el turno, así como aburrida, con la patita así. De repente las cosas se dan. Vamos a tomar un cafecito a la máquina. Con crema o sin crema. Dos terrones de azúcar. Tú y yo solos. Y con la patita así. Hay cachajo, ¿no? Claro que sí, pues. Con la patita así y las cosas se dan. ¡Ah! ¡Qué bueno! Es que esta canción me manda la canción. Es donde yo creo que el 67% de las encuestas ha reconocido haber tenido una aventura. ¿Aventura? Oye, bueno, en el trabajo. Yo creo que las periodistas son bien frascolinas. Déjame decirlo. Y las actrices... Yo también creo que sí. Perdóname, pero las actrices más frescas que las periodistas, ¿no? No, las actrices actúan... Mira, las actrices no necesitan ser infieles. Porque dentro de la ficción y la actuación... Implícita. ...pueden dar besos a personas que jamás le podrían dar besos si fuera la vida real. Pero nosotros nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Somos infieles las chilenas, así como en porcentaje? ¿Querés saber si usted también forma parte de una cifra? Vamos a ver la siguiente nota. ¿Quién mujeres primero? ¡Chao! 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 Según un reciente estudio, las mujeres chilenas son más infieles en relación a los hombres, siendo hoy el engaño extramarital la principal causa de los quiebres. Y es que en el portal Separado de Chile dicen que en el 2011 ellas serán responsables del 55% de los casos, mientras que este año la cifra aumentó a 61%. ¡Guau! Uno siempre se imagina que los hombres son más infieles que las mujeres, ¿no? Sí creo que la mujer es un poco más inteligente y estratégica. Entonces, si es que no se sabía antes, porque el hombre nunca se entera. ¿Qué opinas al respecto? Tira, yo creo que los hombres la hacen mejor, nomás no sé. Preocúpense por chiquillos, algo está pasando para que las mujeres estén con más porcentaje de identidad en la estadística. Basta con echar una miradita por nuestra televisión para darnos cuenta de ello. Todos nos sorprendimos cuando supimos la noticia de que Paloma Leaga le había sido infiel a Daniel Valenzuela con su propio hermano, con quien la ex animadora de Extra Jóvenes estrechó lazos más allá de lo laboral. Yo creo que para que una mujer sea infiel, obviamente tiene que haber un hombre. Y la verdad que eso se traduce en que hay mucha gente que se casa por casarse, o creyendo que está enamorada, o se apresura mucho. Recordadas y polémicas son las infidelidades que vivieron Nicolás Mazú y Dayan Melo. Cuando llevaban casi dos años de relación, la ex del tenista fue descubierta besándose con el futbolista del Manchester City, Mario Balotel. En 2011, un nuevo paparaceo registró a la modelo junto al millonario brasileño Rico Manzur. Pero ese mismo año, un nuevo golpe amoroso vivió Nicolás Mazú, ya que Dayan fue nuevamente acusado de infiel con el actor Carlos Tampe. Sin embargo, ante el repudio nacional, a fines del 2012, la maniquí acusó al tenista de haberlo sorprendido en la cama con la modelo Rubia Suárez, mientras aún estaban en pareja. Pues sí, pues la verdad es que llegué bien mal porque no fue una vez. Al parecer habían sido repetidas veces las infidelidades, iban y venían. Las mujeres probablemente somos un poco más de planear algunas cosas, entonces la infidelidad a las que lo son probablemente no las pillan nunca. Entonces hoy día recién sale al aire que las mujeres han sido infieles mayormente que los hombres, pero yo creo que lo han sido siempre más infieles. Lo que pasa es que los hombres son más pagos y los cachan, entonces siempre figuran como los infieles. Cecilia Boloco fue paparaseada de una manera muy vergonzosa siendo infiel con Luciano Marroquino. En el año 2007 salieron a la luz pública unas fotos en las que ella aparece con el italiano mientras estaba casada con Carlos Menem. El escándalo de infidelidad mostraba a Cecilia tomando sol en toples en la terraza de su residencia en Miami. Yo diría que lo mejor sería definir si tu relación es la correcta y si no, mejor cortarla y empezar otra. Yo encuentro que es más sano para uno. Si uno no quiere estar con alguien, ¿para qué está con uno? Yo creo yo. Es por cortar por los años. O sea, nos está costando mantener a la pareja. Bueno, la verdad que yo 6 años de matrimonio y creo que tienen que haber problemas de comunicación, etcétera. Qué pena que se tenga que recurrir a otra persona para no poder solucionar lo que está pasando en la pareja. O sea, hay problemas a hablar los de antes sin tener que recurrir a cometer una infidelidad. La película El Rey León dejó de ser un cuento infantil para transformarse en la protagonista de la historia de infidelidad de Cote López y Mauricio Pinilla. Y es que la modelo engañó a Luis Jiménez en el 2007 diciendo que estaba viendo la producción de Disney cuando en realidad estaba con el futbolista. Situación que dejaron atrás para seguir con sus matrimonios. Ella va a esta cuestión del Rey León, a ver el Rey León se supone, o a este lugar, porque le habían dicho que Pinilla iba a contar algunas cosas, iba a contar algunas cosas de ella. Entonces ella se pone el parche en teledería, va y ahí finalmente lo sorprende. Pasó algo con Mauricio, una ridiculez, así como pasó con 3.000 personas más. El tema de la infidelidad ya no va por un tema de género, pero sí me atrevería a decirte que las mujeres lo pueden encubrir mejor que los hombres. O sea, los hombres generalmente los cachan. Pero a las mujeres no. Me sorprende que las mujeres seamos más infieles que los hombres. O sea, seamos no, yo nunca he sido infiel, nunca. Ni siquiera en ningún pololeo, porque siento que también es meterse en un lío, ¿no? Los famosos también pueden ser blancos de un engaño. Mientras unos son capaces de perdonar, otras relaciones mueren en el intento. Al parecer todo depende del contexto en el que hayan ocurrido las cosas. Los caminos. Los mujeres, la nueva, la nueva, la ex. Vamos. Oye, uno que seguramente no perdona mi infidelidad es Patricio Frez, fíjate, que en ayer debutó como opinólogo. Y nosotros fuimos a buscarlo, queremos saber cómo se sintió. Habrá escuchado las críticas, que no habló, que habló poco, que se dio vuelta la chaqueta. Se lo preguntamos todo. Y lo vamos a ver en dos minutos. Ya volvemos, usted no se despegue. Y lo vamos a ver en dos minutos. No es fácil, usted cree que llegar y opinar, no. Oye, que estuvo, perdón, voy a hacer una mención especial. Ayer el intruso estuvo maravilloso, entretenido. Las opiniones de usted están geniales. Por eso no vi a este señor, hay que leerlo, porque no lo vi. Hay que leerlo y además vamos a hablar con él. Así que no se... Ah, muy bien. Este es el diario La Cuarta. Sí, por eso es Ale, yo soy Antonella. Y vamos a leer esta noticia que es, Al pato no le complica hablar de Pipe en S.Q.P. El ípecame no haga. En su debut en La Pomada, El Pastor solo tuvo cuatro intervenciones. Ah, se las contaron. Se las contaron. Cuatro intervenciones. Pocas palabras salieron ayer de Patricio Frez en su debut como opinólogo en S.Q.P. En una pega que va de menos a más. A la baja. Y así quedaron con el manso cogote todos los malandras que creían que el nuevo pastor de la farándula se mandaría de entradita alguna de sus afortunadas declaraciones, tipo los homosexuales no sé qué, qué no sé cuánto, tipo pastor solo. Al parecer, a la ex-voz en off del matinal de Chile lo tuvieron piolita casi todo el programa, cosa que a Fred lo tuvo bastante cómodo. Estoy más que feliz. Esto es un aprendizaje y yo prefiero mirar antes de actuar. Ah, muy cauto, por supuesto. Pero de verdad estoy muy contento y aprendiendo largó Patito Fresco a la cuarta. Pero no dijiste nada mucho, bolero. Tienes que hablar, o sea, no le pagan por hablar, ¿no? Oye, si no miraste nada vos, Pato Fresco. ¿Pato Fresco? Oye, a uno le pagan por hablar y hablar cosas más interesantes, como el caso de... Depende, hay algunos que le pagan por hablar cosas no tan interesantes. Bueno, sí, por hacer escándalos. Pero por hablar, al menos hablar, este de los cuatro veces nomás. Cuatro veces que habrá dicho. Para mí fue fabuloso, la gocé bastante. Gozo en el álbum. Todo el panel es muy buena onda, sobre todo Claudia Schmitt. Ya, que la estaba esperando ahí. Que la conozco hace tiempo. La verdad es que hablé poco, pero como te decía, vamos de menos a más. No, yo quería decir, hablé poco, pero cosas muy interesantes. Claro, porque también puede ser. Oye, pero esto de la farándula y de la dura, ¿cómo le viene? Creo que soy un aporte, le guste a quien le guste, o le gustele a quien le disgustele. No puedo ser monedita de oro para nadie. Aparte, esto es una experiencia de un par de semanas. ¿Ya? ¿Un par de semanas? Basta. Aparte, esto es una experiencia de un par de semanas. ¿Sabes lo que pasa? Por eso quiero decir que estaba muy preocupado por Ítalo Pasa Laco, ahora va por él. Es que él es el reemplazo de Ítalo. Entonces, un poco como que sería súper feo que lo tuvieran como ya definitivo, porque sería eliminar a Ítalo Pasa Laco para siempre. Por eso dice eso también, porque ha sido otra de las críticas a través de las redes sociales. Oye, sí, ¿va a volver o no? Bueno, tú sabes. Yo creo que no. ¿Que no va a volver que es a Laco? No, porque él no quiere. Ya te voy a contar, Sol. Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya te voy a contar, ya te voy a contar. Oye, y finalmente le preguntan por Felipe Camiroaga, con el que trabajó tanto tiempo, y le dice, ¿te complica hablar de Felipe Camiroaga o del buenos días a todos? Creo que ya ha pasado tanto tiempo de lo que pasó con Felipe. Mira, voy a dar mi opinión y hablar de lo que desee, mientras se haga con altura de miras. Pero lo que jamás haré, ni lo haría, es hablar mal del buenos días a todos. Esa fue mi casa y mi familia durante 20 años, así que eso sí que no pe. Lo que yo no tengo entendido es que está más picado, porque le dijeron, vamos a ver lo que nos dijo. Vamos a ver, vamos a ver lo que nos dijo Pato. La propia boca de Patito. Fabuloso, entretenido. No, me encantó. Ya anoche estaba como cabrón chico esperando el debut en este asunto. A ver, eso. Pero una cosa totalmente distinta a como era la televisión también, quizás, antes o a lo que estaba acostumbrado usted. No, 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 no. No, 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 no. O sea, muy buena onda de los conductores, de los panelistas, de los directores. No, lo pasé bien. O sea, se me pasó la hora. ¡Wow! Una 26 y no me di cuenta. O sea, dos horas y tanto y, no, espectacular. ¿Cómo, cómodo con esta nueva faceta? Es que los muchachos me hicieron sentir cómodo y yo también me sentí cómodo. O sea, a ver, son 20 años que estoy trabajando en esta cuestión. No es tan diferente. Siempre he estado frente a los micrófonos. Así que, por lo tanto, no es problema, ¿no? Pero hablar de la faceta igual es un poco distinto a lo que se han tenido en la faceta. Es que sabe, es que sabe que, es que cuando uno sabe, como comunicador, uno sabe que se siente tensión. Las familias están felices. El señor me ha mandado algunos, excelente, bien, ok. No, no, bien, no, no, bien problema. Lo disfrutó también. Entonces, ¿podemos decir que su religión no va a influir estar en un programa de farándulas? Absolutamente no. De ninguna manera. Yo creo que no. Yo creo que fue buen tiempo, dos años y siete meses. Entonces, ahora vengo por un par de semanas, no sé cuánto va a durar este asunto. A propósito también, alguien decía, ¿hasta cuándo? Porque decían que yo venía a reemplazar a Ítalo. Y bueno, si así fuera, me encantaría que lo más pronto posible Ítalo se recuperara. Y de hecho, hay un canal donde yo hago un matinal, que ahora no lo puedo hacerlo por razones obvias, y donde hemos orado por él y hemos podido la pronta recuperación de Ítalo. Lo disfruto. Las cosas, como por la experiencia que tengo, hay que disfrutarlas. O sea, disfruté 11 años Radio Cooperativa, disfruté 14 años Radio Pudahuel, disfruté 20 años el Buenos Días a Todos, y ahora llevo un par de horas y lo estoy disfrutando a concho, de verdad. ¿Pero te ir de repente a largo plazo acá? Sí, yo creo que sí. Yo creo que puede resultar. ¿Sí? ¿Será el reemplazo definitivo, Patricio Frez de Ítalo Pazalacua? Ya te lo voy a contar, Antonella. Antonella. ¿Qué estás haciendo? Si estamos en pleno programa. Oye, pero es que ya encontré el regalo con mi mamá, ya lo encontré. Sí, ¿dónde? Yo también quiero. Por favor. En My Cabo, el especialista en belleza. Además, tú te puedes hacer fan en Facebook y participar por un set de belleza respondiendo... Mira, mucho ojo, la siguiente pregunta. ¿Qué utilizas para secar tu pelo? ¿Toalla o secador? Ya lo saben, visiten My Cabo, el especialista en belleza. Y recuerden que al final del día pueden visitar el fanpage de My Cabo para ver quién fue la feliz ganadora. Un aplauso, My Cabo, gracias. Por supuesto que hay muchos datos para las madres. Está buenísimo. Para mi madre, excelente. Siempre se viene bien una crema. Claro. Mientras no sea antiarruga para que no se enoje la madre. No, mi mamá. Una crema. No, mi mamá, pero... Le encanta que le regale a este rumbo. Sí, sí, pero también a mi mamá. Mamá, te amo. Oye, patito fres, lo que pasa es que ahí dice que él lo gozó, que estuvo cuatro horas. A todos nos llamó la atención. Primero, porque cuando se fue de la televisión dijo que no quería salir. ¿Que no quería seguir? Claro, que no quería seguir en la tele, que le daba lo mismo, que se iba a quedar en el mundo de la religión. Vino a Mentira Verdadera, aquí, al aire, se dio vuelta. La chaqueta dijo que ahora sí quería volver a la tele. Y yo lo que sé es que él fue a pedir a Buenos Días a todos, volver a ser su voz en off. Pero está el ocho, ¿cómo se llama el ocho? Álvaro García. El García, eso. Y le dijeron... Ahora vos... Chao. En la cara creo que el caballero cabezón le... Le cortó el rostro. Le cortó el rostro. Le cortó el rostro. Ahora, si va a ser definitivo o no, mira, eso es interesante. Porque yo sé que lo contrataron por dos semanas y la idea es ir probando gente... Ya. Hasta encontrar, efectivamente, un reemplazo de Italo Pazalacua. ¿Por qué? Un reemplazo total, digamos, un reemplazante para siempre. Primero porque no se sabe cuándo va a volver y segundo porque él ha manifestado, y entiendo yo que ya se lo han dicho a sus compañeros, que no quiere volver a ese cupé. ¿Pero por qué no quiere volver a ese cupé? Mira, por varias razones. Primero porque Italo supo, no sé si tú supiste que a través de las redes sociales se criticó harto también, que cuando ellos contaron la noticia de que Italo había tenido un accidente, yo no sé si ellos no tenían muy claro que había sido bastante grave el accidente, pero cuando lo presentaron como que se reían. Estaba Sergio Freire ahí en el estudio, entonces Chodo empezó a echar tallas. Las típicas tallas así como, ay, este es el asiento de Italo, ay, no sé qué, estoy sintiendo algo raro. Ah, puras cuestiones así, y como que el resto se reía. Entonces, a la gente le damos poderosamente la atención, que era como que se estuvieran riendo de una desgracia. Y seguramente no tenían claro hasta qué punto estaba grave o qué tan mal estaba, si había estado trabajando ese día, había tenido el accidente. Yo quiero pensar bien y pensar que ellos, claro, no tenían muy claro qué es lo que había pasado, porque efectivamente el accidente finalmente fue bastante grave. Pero entonces tú dices que fuera un poco solidario y de alguna manera él dice, ¿por qué voy a estar ahí si ni siquiera me quieren? Claro, porque después vinieron también algunos problemas con su pareja, Ítalo tiene una pareja, y la verdad es que él fue a entregar la licencia y también a pedir un poco de ayuda, porque necesitaba pagar algunas cosas. Ítalo lleva la casa en términos económicos, pero para todos como llevan, viven juntos hace 20 años. Sí. Entonces, él necesitaba pagar cosas, pagar hasta los impuestos de Ítalo, según yo supe. Hacerse cargo de todo lo que no puede hacer él mientras está localizado. Claro, y esto, como que no lo ayudaron, no sintió, en el fondo, el de los jefes, yo creo, no sintió el apoyo. De hecho, como que lo que yo supe es que no quiere ver a sus compañeros, no ha recibido algunos, y mientras que hay otros amigos que uno conoce que ya no están en televisión, que sí lo han ido a ver y que él los ha recibido. ¿Esto sería solo con ese cupé o sería una cosa con televisión? Porque él también trabaja en las noticias, haciendo el análisis, poniéndole nota a las películas. Claro. Yo lo que sé es que es con ese cupé, por el momento, no con el canal, porque en el fondo ahí es donde él no sintió la solidaridad que esperaba, por la cantidad de años que lleva también trabajando. Claro, las facilidades dentro de este momento, que está difícil para él, digamos, de recuperación y todo, facilidades para que la pareja hiciera los trámites necesarios, por último que lo fueran a ver, lo han ido a ver. Mira, yo sé que se han estado preocupados, los compañeros lo han llamado por teléfono y todo, en fin, como que también lo fueron a ver a la clínica, lo que pasa es que al principio no se podía entrar a ver a Ítalo. Incluso hasta su pareja tuvo problemas por no ser familiar. Bueno, el típico, claro. ¿Cachai? Entonces eso pasa cuando las personas no pueden casarse, digamos, o no quieren casarse, y tú solo convives, como todavía no tenemos la ley, en el fondo como que la gente va y hasta su propia pareja no podía entrar a verlo. Los doctores al final de Buena Onda, porque lo veían que estaba todos los días, todo el día, ellos decidieron dejarlo... Poco de criterio, ¿no? Claro, tuvieron el criterio y le dejaron pasar a ver a Ítalo. Entonces los compañeros también fueron y pudieron conversar con la familia, pudieron conversar con Patricio, pero no con Ítalo. ¿Y cuál es el estado de salud de Ítalo Pazalaco ahora? Porque, claro, de estar consciente para decir, es que yo ya no quiero... Sí, yo entiendo que ya está bastante mejor, sigue en la clínica y ahora sí, pero ya puede recibir gente. Sí, sí fue súper fuerte porque él, a ver, se pegó como en esta parte, en la cervical. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que yo entiendo es que tuvieron que esperar primero que se deshincharan, ¿no es cierto?, mantenerlo monitoreado y después recién operarlo, porque tuvo dos fracturas. Uno que es en la zona cervical y la otra en el brazo. Claro, daba la sensación cuando uno vio el impacto del auto, que no era algo tan grave. Uno sabe la linterna que pasó dentro del auto, el movimiento, el choque, el impacto. Claro, cómo se movió, en fin, eso todavía es parte, me imagino, de una investigación policial, pero dentro de su salud, él estuvo grave. Estuvo monitoreado permanentemente. O sea, en un principio nosotros todos pensamos que eran unas contusiones, ¿no es cierto?, loco. No, pues con el rato se fue determinando que en realidad era bastante más importante lo que le había pasado a Ítalo. Oye, bueno, vamos a tratar, mami, ¿cómo me dijo? Que nos vamos... Nos estamos tratando de intentar comunicar con la familia. Sería súper bueno que pudiéramos hablar con la familia de Ítalo. De Ítalo. A saber de manos o estado de salud. Pato, también, si existe la posibilidad de saber cómo está, porque sí, no importa. Y un ícono del programa de farándula, o sea, es muy raro que no vuelva. Va una pausa comercial chiquitita y no se cambie. Seguimos Mujeres Primero con todo el power, la noticia y la información. También estará Fred al regreso viendo los pitillos. Los pitillos de moda. Los puede usar, ¿no? Ojalá que la familia nos contenga. Ya volvemos a Mujeres Primero. Vamos, estamos todavía con Benchón con la armónica. Es que está bueno, me gusta la armónica, es como de radio antigua. Sí, chicharra. Vamos a seguir conversando sobre Ítalo Pazalacuas, sobre el ABPA, porque es un tema que finalmente tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, sobre su pareja, en fin. Pero también estamos con una amiga, periodista, escritora, una mujer alfa. ¿Se definirá ella misma como una mujer alfa? Estamos con Lenka Carballo. ¿Quién escribió? Un aplauso para ti. Después del éxito de... Que los hombres nunca se comen, la de que no se comen. Están descolocados, mujeres empoderadas, hombres perplejos, y el anterior... El anterior, el de la... Se llamaba desencantada, y el príncipe se convirtió en sapo. Claro. Pero eso siempre fue sapo, ese es el punto. Bueno, esa es la gran cosa que hay que descubrir. Vamos a pasar, ¿por qué están descolocados los hombres, Lenka? ¿Por qué les provoca tanto miedo a esta mujer alfa? ¿Cuál es el tema? Primero, ¿cuál es la mujer alfa? Ah, ah, ah. Queremos ver si calificamos o no. La que todo el mundo quiere saber. Vamos a ver si calificamos o no. La mujer alfa es el resultado de dos generaciones, ah, de nuestras abuelas primero, ah, que fueron estas mujeres que esperaban al marido con la mesa servida, que no los criticaban nunca por nada, ¿cierto? Con las pantuflas. Con las pantuflas, que nunca volaban en una mosca cuando él dormía a la sienta. Exacto. Ah, yo me acuerdo de eso. ¡Qué rabia! Y que eran felices, les gustaba, pero de alguna manera ya empezaron a cuestionarse el modelo. Luego vinieron nuestras madres. Claro. Nuestras madres sí empezaron a cuestionar ese modelo. De todas maneras. Y a decir, oye, yo hoy quiero una vida distinta para mí. Ah, yo quiero trabajar. O estudiar. O por último, quiero realizar. Y se proyectaron en sus hijas también. Y por último, si yo no lo logro, quiero que mi hija sea, ella se valga por sí misma, que trabaje, que estudie, que sea independiente. Así que ahí nacimos nosotras, lo que yo defino como el resultado de todas las generaciones. De estas dos generaciones. De estas dos generaciones, que somos las mujeres alfa. Ah, mujeres empoderadas, mujeres que trabajamos, que somos independientes, que nos valemos por nosotras mismas. Mujeres que muchas veces creemos que no necesitamos a nadie. Yo la verdad... Creemos. Creemos. Hay que dejarlo claro, ¿cierto? Y que en el fondo nos podemos ir, llamar a nuestra vida cuando se nos dé la gana. Lo que a los hombres los deja, como dice el libro, descolocados. Descolocados, como decía Papá Pelucho. Por supuesto, completamente. Porque dicen, bueno, esta mujer entonces, ¿para qué estoy yo? Si ella no me necesita. Las frases con las que crecieron las reinas alfa. Vamos a leer eso, vamos a revisar eso. Tengo un consejo, porque de repente la mujer alfa necesita hablar más de la cuenta. Oye, mira... Claudio, me limpio, me derrido, trabajo como... Vamos sola. Estas páginas no habrían sido posibles sin muchísimos hombres también, ¿ah? En este libro, descolocados, Lenka Carvallo entrevistó a varios anónimos, otros no tanto y algunos famosos, como Francisco Melo, Marcelo Alonso, Jorge Zabaleta, Rodrigo Bastidas, Fulvio Rossi, Carlos Larraín, Rodrigo Gendelman. También los psicólogos Pedro Güell, Eduardo Valenzuela, hay varia gente aquí, María Cristina Benavente, Rafaela Di Girolamo, Francisco Pérez, Rodrigo Jarpa, que no beba Echeverría. Harto galán, entrevistaste, ¿eh? Harto galán. Harto hombre guapo. Harto hombre colocado, quedando vueltas por ahí, ¿cierto? Y fíjate que los hombres en realidad tienen una confusión muy grande, están muy perplejos, pero también hay harta rabia. ¿Harta rabia? Sí, hay rabia, molestia. Bueno, estas mujeres me las cambiaron. Estas mujeres ya no son como a mí me enseñó que iba a ser mi mamá o como me dijo mi papá. El rol que yo cumplo hoy día no tiene nada que ver con lo que a mí me enseñaron. A mí me dijeron que yo era el que mandaba, que yo era el proveedor, que las cosas se hacían, que yo marcaba la autoridad. Y de ese encuentro con que no la marca ni él, a veces no la marca ni la mujer, a veces la marca la nana, la marcan los hijos. Es verdad, eso. Pero es verdad. Los hijos son los pequeños... Tiranos. Los pequeños tiranos que hacen lo que se les da la gana. Ya hablaremos de eso en el siguiente libro. Nunca querés creer un libro, nosotros tenemos harta experiencia. Y con respecto a lo que decían ellos... Aquí hay uno, mira, yo quiero leer algo que dice Pancho Melo, por ejemplo. A ver. Así, si a usted le gusta Pancho Melo, escuche lo que dice. Así como muchos de ustedes declaran extrañar al guatón parrillero, ese hombre que un rato antes yo misma le describí como completamente opuesto al metro sexual, el rasgo más claro del macho proveedor y convencional, ese que hoy parece que se extingue frente a nuestros ojos, tal como ustedes extrañan a ese hombre, nosotros también tenemos nuestras añoranzas. De hecho, ni te imaginas cómo echamos de menos la femineidad de Vilma Picapiedra. Y todos esos collares de la... Mirá, porque ya somos como Vilma y... ¡Vilma! Y ella corría. Aquí está tu brontosaurio, Pedro. Pero, ay, la pobre venía a penas con el... ¿Por qué echan de menos a Vilma? ¿Qué es lo que se echa de menos de Vilma Picapiedra? ¿Sanir a comprar con la tarjeta de crédito del marido? No. No, no. No, no. Esto es ser un poco geisha, ¿no? Claro. Lo que más echan de menos los hombres, según yo pude concluir, entre, bueno, que nunca más volvimos a hacer las tareas domésticas, porque lo primero que las mujeres renunciamos con la relación femenina fue a nunca más cocinar, nunca más dar platos ni platanes en la casa. Dando todo eso por descontado. En mi casa es así, mi marina. Cocina. Está muy bien, está muy bien. Dando todo eso por descontado, fíjate que hay algo que los hombres extrañan a morir hoy día y es la delicadeza. Ah, esta cosa de la mujer suave, esta mujer que no es necesariamente geisha ni sometida, pero es una mujer que es más femenina, que es más inteligente tal vez para tratar al hombre, logra cosas bellos, pero no a través de la imposición, ni del grito, ni el taco más alto, ni quién es más choro, quién tiene más poder. Es de ser más. Exactamente. Que era algo que tenían las mujeres antes, que tenían nuestras abuelas, que tenían nuestras madres, pero que nosotros fuimos perdiendo pensando que ellas eran las tontas, por así decir, las sometidas. Entonces yo nunca más voy a hablarle así al marido. Lo voy a hablar así. Ah, y si no me voy yo también, porque yo también me las arreglo sola. Porque yo no te necesito económicamente. Exactamente. Porque yo me la puedo sola. Además que existirá, Lenka, esta no rabia. Y no, no la podemos sol. Este cansancio de decir, chuta, tengo que ser buena amante, tengo que ser buena pareja, buena amiga de mi pareja, cocinar eventualmente rico, lo mejor posible, tener un buen performance en la cama, y además criar a mi hijo. ¿No será como, ¿sabéis qué? Mi mochila es tan grande, así que no me vengan. ¡Qué mujer! No, pero ¿sabéis lo que está pasando hoy día? Y uno dice, ¿sabéis qué tú? ¡Cállate! ¡Ah, me cambiéle pañala al cabrón chico! ¡Y sabéis qué va, yo hago todo! Pero fíjate que ese discurso hoy día también lo están repitiendo los hombres. Es como, no sé, ¿tú se acuerdan de esas antiguas estelares de televisión de las mujeres que decían, ay, yo me anulo. ¿Se acuerdan? Y además, tengo que estar regia, tengo que estar flaca, tengo que esperarlo con la cara llena de risa, en fin, todas esas cosas. Bueno, a los hombres les está pasando algo bien parecido. Tienen que estar, ya no pueden estar gordos ni en mal training. ¿El guatón parrillero? Ah, el guatón parrillero como que ya se lo está llevando la ola, de alguna manera. El guatón parrillero no puede ser guatón, puede ser parrillero. No puede ser guatón. Afortunadamente nos quedan algunos Rodrigo Salinas por ahí. Tiene que ser un buen amante, porque las mujeres hoy día comparan, exigen, han tenido experiencia. No es como las mujeres de antes. Y los cabros son súper jóvenes y empiezan a tomar Viagra y todo eso es por lo mismo, porque hay una exigencia de la mujer a ser como muy sexual. Exactamente, cuesta, bueno, cómo rindo frente a ella. Y qué pasa si es que, entonces eso genera mucha inseguridad de hombres jóvenes de menos de 20 o de los 30 que toman Viagra. A mí me pasó una cosa que tuvo una pareja hace ya tiempo, que efectivamente cuando yo llegaba a la casa me decía cosas como, me duele la cabeza, no, estoy muy estresado. Como que al revés, era como que ese típico que se supone que la mujer era la que lo hacía, así de onda, no, me duele la cabeza, no quiero tener sexo hoy. Me pasó a mí, con un hombre. Y tú lo pones a ti, ¿te ha pasado también a ti? A todas las mujeres. Es lo que más yo no sé que era como una excepción. Por supuesto, los hombres hoy día, este es el nuevo lado del macho sensible, del cual yo también hablo en el libro. El hombre cambió. El hombre hoy día, las mujeres, la sociedad les exigió mostrar sus emociones y lo que les pasa. Y una de las licencias que se han dado los hombres, aparte por llorar en el cine y abrir su corazón. ¿Cierto? En el cine. Bueno, una de las cosas que también sucede con el hombre es que dice, ¿sabes qué? Hoy día no tengo ganas. ¿Pero cómo? Hoy día no vamos a tirar. No, no, hoy día no, hoy día no, porque estoy cansado, me quiero acostar temprano. Y ahí es donde uno dice, ah, sí, me está rechazada. Y la mujer queda descolocada de ella. ¿Cierto? Y dice, oye, pero ¿cómo? Y se junta con las amigas a tomar el trago y entre meses van pasando los copetes. Entonces, es que yo no entiendo, porque este tipo con el que estoy saliendo, o con mi marido también, ya no quiere nada. Ah, y cuando quieres a la rápida. No, pero queremos también, o sea, nosotros queremos todo y además que nos respeten esto de como poder nosotras decir que no. Entonces, lo queremos todo. Pero al revés es como demasiado patuvo. Muy patuvo. Fulvio Rossi es como uno de los que echa de menos a Vilma. A Vilma, como decía Pancho Melo, pero Fulvio lo dice de otra manera, y nos cuestiona. A ver. Dice, las mujeres se pusieron flojas. Eso dice Fulvio Rossi. Me vas a creer que todas las mujeres con las que salí luego de mi divorcio, no hubo ninguna que supiera preparar, aunque sea algo en la cocina. Nada. Nada. Eso es como revuelta. No, está diciendo que no sabemos cocinar. Él cocinará. No, él dice que sí. Dice, obvio que Fulvio es su fanada de ser, es que me da mucha risa, un chef excepcional, autor de una lasaña de berenjenas para chuparse los dedos, receta de su mano italiano. Pero esa es la diferencia entre hombre y mujer, las mujeres tienen que cocinar todos los días, el hombre lo hace porque es una gracia. Es una tremenda gracia. Es que a un mujer no le gusta un hombre que cocina. A todas nos puede. Yo encuentro a mí, yo me enamoré de mi marido por varias cosas, pero una de esas es porque cocina increíble. Ricos, ¿viste? Como han cambiado las cosas. Me dijiste tu abuela que hablara de esos tiempos. No, yo me enamoré de tu tata porque cocinaba tan bien. Era raro. No, mi abuelo con suerte lo único que hacía era, me acuerdo cuando iba a hacer humita o pastel de choclo, él como que rayaba el choclo. Eso era como... Y eso era mucho. Era pero ya, increíble, mi abuelo era un hombre que ayudaba mucho. Oye, y rayaba el choclo, la hoja limpiando atrás de él. ¿Qué pasa con las mujeres hoy por hoy que están descolocadas y solas? Sí, por favor. ¿Nadie se van con una mujer power, por decirlo así? ¿Tiene que ella actuar, ser más sumisa, más femenina como lo que buscan ellas? Yo creo que las mujeres equivocamos un poco el rumbo. Estuvo bien la revolución femenina, estuvo bien que la mujer trabajara, que se convirtieran dependientes. O sea, nadie critica eso, pero como no hubo un modelo, ¿cierto? Nadie nos enseñó. El modelo que adquirimos las mujeres para entrar al mercado laboral, para competir, para pararnos de igual a igual y ser respetazos al masculino. De alguna manera la mujer nos fuimos convirtiendo en homilas de nombres. Perdimos muchas de nuestras características, muchos de nuestros atributos, ¿cierto? Y el hombre ahí empezó, por supuesto, a no entender nada. Entonces, cambió de alguna manera la mujer, cambió por otro lado el hombre y se puso mucho más emocional y más sencillo. Y finalmente diría que estamos todos descolocados, porque cuando tú, tu pareja, en el fondo, no sabe cómo actuar, tú tampoco, o sea, tú estás buscando al hombre antiguo y el hombre nuevo también. Sí, también está buscando al hombre nuevo. Claro, tú también no sabes muy bien cuál es el hombre nuevo. Estamos en un periodo como de adaptación. Yo creo que el hombre busca a la mujer antigua, desde que ya quedan muy pocos modelos disponibles, pero quedan. Ah, porque estamos hablando que la mitad de las mujeres en Chile no trabaja, ¿cierto? Entonces hay una mitad de mujeres que se van a tomar el cafecito con las amigas, que espera que las mantengan, lo cual no lo critico en absoluto, pero quedan modelos. Y las mujeres buscamos modelos de hombres que todavía no existen, o que si los hay son muy jóvenes, o están todos ocupados, ¿cierto? Pero hay que preguntar a las amigas. Oye, la típica reunión de amigas que tú decías, tomándose un café, y uno dice, chuta, estoy sola, llevo 3 años sola, ¿por qué? Trabajo, soy inteligente, no estoy tan mal, soy una persona muy buena, no sé, digo yo. Hago pilates, hice la depilación láser entera. Oye, no tengo, no tengo que hacerme el rebaje aquí, o sea, ni aquí, ni aquí, no me sale nada. Soy perfecta, soy perfecta, ¿por qué estoy sola? Soy más o menos bien, soy un buen prospecto, ¿qué es lo que pasa? Pero la mujer se va quedando sola. Nos va una señal en el enca aquí en descolocado, y dice lo siguiente para entender la neomasculinidad. ¿Cómo entender esta neomasculinidad, el neomacho? Tomen nota, chiquilla, a ver, saque papel y lápiz y anote. A ver, a ver. Hombres que a veces se ponen raros, que tienen días en que nadie sabe lo que les pasa, tan dañosos con su herramienta, que hay que rogarles para llevarlos a la cama, que van a dar sus responsabilidades, fingiendo que les duele la cabeza. Oye, esa es una chiva de nosotros, por favor. Estoy estesada, duele la cabeza, no ocupen la misma chiva de nosotros. Derecho al coro. Después, hombres que cuando menos se espera, salen en cosas como... Tenemos que hablar. Como una. Igual que una. Igualita, igualita. Hombres que quieren que sus mujeres los escuchen, y al final, la única que supuestamente les presta oreja es la psicóloga. A razón de un cheque a la semana. Muy cierto eso. Por... La terapeuta. Hombres que recién ahora conocen el significado de la palabra y la relación, y se la juegan por ella. Igual eso me gusta. Hombres que por primera vez abrieron su corazón y tienen terror de salir heridos. Hombres que también conocen el significado de la palabra separación y no quieren salir perdiendo. Claro, es que también ellos son hijos, muchos de padres separados y que sufrieron mucho ese tema, ¿no? Y la separación es la gran amenaza hoy día para los hombres también. Pierden a sus hijos, que es como lo que más han ganado los hombres hoy día es la afectividad. El único refugio emocional más o menos estable, si las mujeres los pueden dejar, los comparan, les exigen, los hijos no. Claro. Los hijos son una fuente de seguridad permanente, como me dijo una psicóloga, Ginebra H. de Ría, que hizo un estudio en la Universidad Central, a muchos hombres, y descubrió esto. Los hombres de antes no iban al parto, llegaban a la casa cuando los niños estaban acostados. Ahora mudan, ahora les dan la papa. No tenían ni idea cuando estaban de cumpleaños. Nada, no tenían ni idea, pero los hombres de mi vida no. Son involucrados. Entonces dicen, oye, está muy complicado, porque dicen, bueno, esta mujer con la que estamos de igual a igual, los dos aportamos al hogar, ¿cierto? Tenemos nuestros niños, yo tengo un apego tremendo, o sea, piensa que los hombres van a la sala de parto, los agarran, los ven nacer, sienten solos, se genera apego. Claro. En mi segundo parto, mi marido se puso de acuerdo con el doctor para él ser el que sacaba la melia. O sea, al final, no, porque yo no pude tener el parto normal, digamos, tuve una cesárea, pero así todo, él fue el primero que agarró a la melia y cortó el cordón umbilical y la llevó a mi lado. Claro, como un acto de apego. Ya que no está, un acto apego gigante. Sí, porque uno igual es cabrona, porque uno los tiene, ah, son de uno, alto rato y todo, y llega un momento, creo yo, de liberación, donde dice, ya, ahora hay que no hacer mis cosas, que es la típica mujer moderna que necesita trabajar, que realmente quiere volver a su pega lo antes posible. Exacto. El punto, yo creo, de la separación, en general, un estudio hecho con mis amigas, un estudio que no le importa a nadie, pero finalmente es un estudio. Y con harto piscozado, según la universidad de Antonella. Claro. En general, los hombres tienen mucho más miedo a separarse. Las mujeres son las que toman la decisión. Si existe una ruptura, la mujer agarra sus cuatro cosas, sus dos cabros chicos y se manda a cambiar. El hombre le cuesta más por lo que decías tú. Que lo único que le queda, en fondo, es estar en la casa, aunque no sea feliz con su hijo, para más o menos tener una especie de armonía, creo yo. Exacto. ¿Qué dice la entendida? Yo escribí, de eso se trataba, de hecho, el anterior libro, que era desencantada. Tenía que ver, precisamente, con la separación. Y una de las cosas que ahí detecté es que los hombres la piensan mil veces antes de separarse, pero generalmente la que toma la decisión es la mujer. Exacto. Porque la mujer, digámoslo, es mucho más fantasiosa, es más arriesgada. Entonces, este tipo que era un príncipe, se convirtió en sapo, entonces ya no me sirve, raya para la suma, me separo, después de pensarlo mucho. Voy a encontrar al príncipe en algún momento. Y voy a encontrar al verdadero príncipe azul. Sí, que ya si el príncipe azul no hay, ¿no? Y cuando llega azul, no es el tono azul que les gusta. Entonces, somos más complicados. Exactamente, así nomás. En cambio, el hombre es mucho más inteligente, es más racional, no sé si es más inteligente, pero es mucho más racional. Y uno dice, oye, es que a mí no me conviene, porque es caro, porque los ingresos al hogar se parten por la mitad y porque probablemente yo me voy a tener que ir de la casa y además lo peor es dejar de ver a sus hijos, que es lo que más les duele, lo que más les cuesta. Entonces, son capaces de alargar un muy mal matrimonio haciéndose los lesos, bajándole el perfil, oye, pero si a ti no te falta nada. Y además como que tienen esta sensación de que siempre los niños se van a quedar con la mamá, es muy difícil que los padres, aunque eso ha ido evolucionando. Ha ido cambiando, afortunadamente. Hay muchas más maneras de esto y hay personas que incluso tienen dos semanas y dos semanas a los niños. Exacto, pero son compartidas también. Mucho, mucho papi rique también. Hay harta mamá también que por un tiempo decía, oye, yo no quiero seguir a cargo, hazte tu cargo, yo quiero hacer mi vida, quiero viajar, quiero estudiar afuera. Estamos hablando en un contexto de reinas alfas. Y eso es súper condenado por la sociedad, por el resto de las mujeres. Es muy condenado por el resto de las mujeres, por el resto de la sociedad, pero cada vez hay más espacio. Yo encuentro que las mujeres tenemos que empoderar a los hombres. Pero cuando yo escribí esa columna que contaba de lo que María me había pasado con mi hijo, cuando habíamos decidido que él se fuera a vivir con su papá, un poco fue por eso, porque sentí que era como súper, una especie como de tabú. Claro. Como que existe además este mito que es muy, no es real, digamos, de que las mujeres cuando no estamos con nuestros hijos porque somos como locas, alcohólicas, lanzadas, la galla loca, algo hizo mal, por eso el niño se fue. Es así como que la doctora Cordero escribió una vez una columna que decía eso. Bueno, pero bueno, pero bueno, doctora Cordero. Sobre mi hijo, más encima de ella, la tupé, la tupé. Ah, mira. Y la cosa era como que decía así como, claro, los niños por eso se van a vivir con... No, y eso no es así. No, es que no, si ahora los hombres, como tú bien dices, van al parto, les dan la papá, los mudan, ¿por qué no ellos no van a poder estar con los niños también? Esa posibilidad de criar ellos a su hijo, sobre todo en una edad como te pasó a ti de niño pre-adolescente, que necesita tener a su padre que le marque la cancha, ¿cierto?, le raye bien la cancha, que le enseñe esta masculinidad. Si el hombre necesita todavía sentir esta masculinidad, criarse entre puras mujeres, por ejemplo. Exacto. O sea, porque además las mujeres cuando criamos hijos adolescentes, yo tengo también un hijo adolescente. Es que eso estábamos conversando desde esa pémala. En comerciales. En comerciales. En comerciales estábamos conversando sobre tener hijos adolescentes, podría ser el próximo libro. ¡Venga, Calvallo! Es que mi hijo me lo permite. Y con respecto a esto de los hijos adolescentes, lo que estabas diciendo, ¿cómo criarlos, digamos? O para transformar a mujeres alfa y hombres alfa, que se puedan adaptar y en el futuro hayan parejas felices, sin separaciones. Lógico, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que yo hice este libro, y me encanta el debate y la discusión que se genera, es porque yo creo que ya es momento de que hombres y mujeres nos sentemos con un buen pisco sour, ¿cierto? Y hablemos de qué tan felices y qué tan contentos estamos con nuestras relaciones de pareja. ¿Nos gustó esta revolución? ¿Cuáles fueron los efectos positivos, negativos? ¿Qué estamos dispuestos a transar, a cambiar y al menos una nueva negociación? Y en ese contexto también eso rebota en los hijos, por supuesto. Los hijos nuestros no van a tener absolutamente nada que ver con lo que fueron nuestros padres y menos aún con lo que fueron nuestros abuelos. Pero sin embargo, los hombres van a seguir siendo hombres y las mujeres van a seguir siendo mujeres. Tenemos características que son intrínsecas a cada uno, ¿cierto? Y cuando tú y yo lo veo, en el caso mío, en el caso de mi hijo, que es un hombre absolutamente, entonces me dice, ay mamá, este discurso tuyo, de que las mujeres están empoderadas. ¿Y acaso los hombres no? ¿Acaso los hombres no mandamos? Entonces ahí tú te das cuenta que trae. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo se está en UNF, fíjate? Yo también, yo también, porque son de partida capaces de cuestionar, de cuestionar el modelo. Y no solamente el modelo que hablamos hoy día en términos económicos, el famoso modelo. O sea, también lo cuestionan, pero también... El modelo absoluto, el modelo de relaciones de pareja, ese modelo también está en cuestionamiento. Queremos un nuevo modelo y los hijos yo creo que van a ser nuestros herederos en ese sentido. Así como nosotros somos las herederas de nuestras abuelas, las primeras reinas alfa, ¿cierto? Nuestros hijos también. Así como nosotros salimos con un lado masculino, yo creo que ellos van a salir con un lado femenino bien desarrollado, bien bonito. ¿Qué es lo que le pasa a tu pareja, digamos? Yo siento eso, sí. Oye, esto es interesante también, ¿ah? La misandria. Según investigadores y expertos en masculinidad, la misandria convierte a los hombres en los chivos expiatorios de todos los males sociales y a las mujeres en las víctimas oficiales, las responsables de todo lo bueno. Me ha tocado ver a varias mujeres que decidieron aniquilar a sus parejas y que ni siquiera necesitaron un arma. Bastaron las palabras. Esas que se dicen sin anestesia, sin compasión, con una frialdad de la que jamás tuve registro. Escribió esto Rodrigo Gendelman en una columna de la tercera, que me parece súper interesante porque el otro día justamente leía sobre eso, fíjate. Sobre cómo las mujeres, se habla mucho de la violencia física que el hombre ejerce contra la mujer, que es bien lógica. Pero poco se habla sobre la violencia que nosotros las mujeres también a veces ejercemos verbalmente contra el hombre. Que es muy distinta porque la mujer como no tiene fuerza física, a diferencia del hombre, no se puede imponer por esa vía. La mujer además siempre ha sido, por su historia, muy experta en las palabras, en el manejo de las emociones. ¿Y qué es específicamente entonces la misandria? La misandria tiene que ver con una pelea histórica. Hay que contar primero, ¿cierto?, que en esta revolución femenina las mujeres tenemos una historia, tenemos un relato. Dimos una pelea que significó que la mitad de la humanidad ni más ni menos se reveló. En contra de los hombres por luchar por su libertad. Los hombres no tienen un relato, los hombres no tienen una historia, los hombres no tienen una revolución. Y eso inmediatamente los coloca, ¿cierto?, en un nivel más abajo en esta discusión. ¿Pero no es porque la historia de la humanidad finalmente como que está relatada por los mismos hombres? También, pero estamos hablando de reivindicar ciertos derechos. Claro, del conflicto mismo. Ciertas libertades, querer votar, querer ser dueña de tu cuerpo, ¿cierto?, querer tener tu propio trabajo, ser independiente. Fueron peleas que tuvimos que dar las mujeres y que los hombres no tuvieron que darlas porque ellas venían ya con ese derecho, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, las mujeres hoy día miran a los hombres, así en retrospectiva, como los malos de la película. O sea, nosotros nos revelamos porque ustedes nos maltrataron, porque no nos dejaron ser, porque ustedes escribieron la historia, escribieron las leyes, hicieron el mundo a su molde y nos dejaron a nosotros afuera. Por lo tanto, existe una visión con respecto a los hombres de que no son los buenos de la película. Hoy día, el que se declara machista es lo mismo que declara el teneo nazi, dueño de una inercia privada. Claro, dueño de la isapre. Por supuesto, es lo más castigado que hay. Los machistas están todos escondidos en el clóset, lo que no significa que hayan desaparecido, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese contexto, en esta pasada de cuentas, porque con todo esto que yo estoy contando histórico, ¿cierto? Las mujeres le están pasando a veces de forma inconsciente la cuenta a los hombres. Que paguen por todos los pecados que cometieron los machos de antes. Claro, y todas las generaciones para atrás. Y todas las generaciones para atrás, retroactivos, máxima tasa convencional, a los hombres les está saliendo bien cara la cuenta. Entonces, en ese contexto, bueno, mi abuela sufrió porque mi abuelo la trató mal, o porque era muy imponente, porque era un dictador, en fin. Y en todas las historias que hay en las familias. Entonces, inconscientemente, muchas veces las mujeres dicen, oye, tú de mí no me vas a poner el pie encima. Ah, porque si tú me vas a poner el pie encima, te lo pongo antes yo. Y hay mujeres que se les va la mano. Claro, una forma de reaccionar porque tienen, digamos, esta línea de crédito acumulada hace mucho tiempo. Exactamente. Además que eso no significa que todas las mujeres seamos buenas y todos los hombres son malos. No, por supuesto que no. Hay de todo, como en todas partes. Hay hombres que son fabulosos y hombres que no son muy buenos. Pero hay una cobrada cuenta, entonces, donde se cae a veces en la misandre, como decías tú, esto de cobrar a los antiguos machos todos los pecados. Y las mujeres son las buenas y los hombres son los malos. Yo creo que cuando yo era joven, yo era un poco así. Tú eres joven. Ahora es en sí. Cuando era más joven. Hace poquito. Hace poquito. Cuando era más joven, yo creo que era un poco así, como que quería cobrar todos los pecados de los hombres. Como que los hombres eran los malos. Sí. Y yo, ¿sabís qué hacía? Los gorreaba todos. No, no, no. Es cuando era joven, ¿ah? Ojo que lo dijo, lo quedó súper claro. Eso quedó clarísimo que era antes, no ahora, por favor. O sea, hace harto tiempo llegaba mejor que no haga. No, sí, sí, cuando estaba como en la universidad, tenía como una rabia así, como que sentía que era atávica. Que como que, no sé. Que no sabía ni por qué la tenías, pero la tenías, claro. Porque es una herencia, es una carga histórica, que tenemos las mujeres que la traemos. Entonces te pones a la defensiva, ¿cierto? No, y además sientes que todo el resto va a ser la cosa pésima, sobre todo si es hombre. O sea, lo tengo que hacer todo yo, más encima lo tengo que hacer todo yo, porque si no, sale todo mal. Y andáis de chora, pues. Y después más encima te enojáis porque lo tenés que hacer todo sola. Claro. Entonces el tipo te dice, te paso a buscar, no, no, si yo tengo mi auto, ¿pa' qué? Claro, claro. Después llega el momento de pagar la cuenta, entonces el tipo va a pagar, no, pa' qué, vamos a media. Yo te invito, entonces el tipo, después te vas al auto, tipo te daría la apuesta, no, pa' qué, si yo me la voy a... Y después ya te lo hace nunca y tú quieres que lo haga. Y ya no lo haces más bajar la guardia un poco también. Por supuesto. Es decir, es que hoy día, el día en que me atienden, como decía un comerciante. Hoy día el día en que me atienden. Entonces me echo pa' atrás y me hago la gatita, por decirlo. Porque igual a mí no me nace ser como hacerme la guecha, pero de alguna manera... Pero bajar la guardia, es un súper buen término. Bajar la guardia, descansar un poco. Imagínate, las mujeres de alguna manera quitando, entre comillas, los hombres, todos los espacios. Ah, ellas no son los únicos proveedores, nosotras también trabajamos, ¿cierto? Nosotros también los seducimos. Los seducimos, los conquistamos. Claro. Ah, entonces también hay que dar el espacio del hombre que siga siendo hombre. En el sentido de que él es el que conquista, también hay que dejarlo que sea galán. Ah, que te ponga el abrigo, que te abra la puerta. Como que este rol de... Que pa' y la cuenta. Ah, esa parte es la mejor parte, ¿ah? Esa es la mejor parte de bajar la guardia. No, pero en el fondo, darle ese rol. ¿Por qué tenemos que hacer todas las mujeres? ¿Qué hemos ganado las mujeres con ser dueñas de todos los espacios? No, también hay que soltar un poco, bajar la guardia, como que... Oye, están algo... Ya tenemos la embarrada en tu... Ah, ya. ¿Me están criticando alguna... Oye, le doy una pregunta, Leica. De las mujeres conocidas famosas, ¿quién podría ser... No sé, pues si ponen mujer alfa, ¿una foto de quién estaría al lado? Buena pregunta. Cecilia Bocco. Yo creo que Cecilia Bocco. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que dijimos lo mismo, Cecilia Bocco. No, Tonkatomis está en las antípodas de la reina alfa. ¿En serio? Sí, por supuesto. Yo creo que ella y Parivet encarnan un nuevo tipo de relación, fíjate. Yo también creo lo mismo. Que cada vez va a ser más aceptada. Yo conozco muchos hombres tradicionales, algunos incluso, que están al borde y que dicen... A mí me encantaría que me mantuviera mi mujer. Ah, quedarme en la casa con los niños. Yo, por supuesto, el hombre siempre tiene algo que hacer, ¿eh? Hacer mis peces, hacer clases. Ah, qué sé yo. Reuniones, la productora. Y que de alguna manera reviste un cierto peligro, porque en algún momento el hombre va a decir, ok, ustedes quisieron ser independientes, las famosas poderadas, estas reinas alfa de las que tanto se habla. Ok, entonces nosotros, ustedes manténgan, no. Y nosotros nos quedamos en la casa. A mí no me parece un peligro, a mí me parece que también uno puede decidir hacerlo. ¿Queríamos eso las mujeres? No, no tan así, no tan así. A mí me parece que, a mí lo que no me gustaría es quedarme como Cecilia Borocco, sola. A pesar de mi éxito, no tener con quién compartirlo, digamos. O sea, ella tiene su hijo. Ese ha sido el costo de la empoderamiento. Pero para ella ha sido fuerte el costo, yo creo, de ser una mujer tan poderosa. Porque no podía encontrar, no es empoderada, ella es realmente poderosa. Es poderosa, es poderosa, es resuelta. Exacto. Ah, es una mujer con las ideas claras, que nadie le dice cómo tiene que hacer las cosas porque ella las sabe hacer muy bien. Y yo me imagino que ese ha sido su tema de lograr encontrar finalmente... Yo me he acordado cuando ella tuvo esa relación con Kiki Buenandé, que él se separó de su mujer y todo, y después como que contaba que él no era el que quería andar en secreto con Cecilia Borocco, sino que ella era la que le decía que ella tenía que andar en secreto. Ahí como que me hizo click y yo dije, claro, Cecilia Borocco está sola porque en realidad ella está buscando un tipo de hombre que... Que no existe. Que no existe. No existe. Mientras más brillante el plumaje de la reina Alfa, más difícil se le hace encontrar un hombre que está a la altura. Mientras más arriba esté la mujer, más se va alejando la imagen de lo que ella realmente busca. Michelle Bachelet, por ejemplo, en algún momento va a ser muy difícil encontrar con quien esté. Imagínate el escándalo nacional, Michelle Bachelet, Lolo, todo es como un cuento increíble, ¿no? Oye, no será Lenka que de repente el hecho de mantener te da como esta especie de estatus superior con respecto a la pareja. Digamos, en este caso si la pareja no trabaja y uno sí, uno se siente como con el derecho, y ha pasado para el otro lado también, con el derecho a dirigir, ordenarle la vida, casi decirle lo que tiene que pensar al hombre y transformarlo en un pequeño desquiciado. Puede ser, puede ser una visión. Pero también, para cerrar la idea, yo creo que muchas veces las mujeres andamos, algunas andan con un letrero aquí en la frente, luminoso, así grande, que dice, yo estoy bien sola, no necesito a nadie. Ah, que va la actitud, la manera de ser, y eso a ningún hombre lo atrae, a ningún hombre le gusta, porque el hombre necesita, valga la redundancia, sentirse necesario, útil en esta relación. Si a la mujer se las arregla de lo más bien sola en todos los ámbitos de la vida, bueno, ¿cuál es su lugar? Es como decir, están despedidos, ah, de entrada. Entonces, claramente... Y eso en algún momento va a ser para los dos lados también, ¿no? Sí. Seguramente. Oye, Sergio Farías dice, cuando una mujer se vuelve muy competitiva y alfa, finalmente miras al lado, ya que quiero una mujer, y no otro hombre en la casa, dice Sergio Farías. Qué fuerte lo que dice, pero fíjate que yo lo suscribo a veces, yo también lo pensé, en algún momento. Sí, cuando estáis escribiendo el libro lo pensaste. Sí, sí, porque yo creo que las mujeres a veces nos hemos masculinizado tanto, tenemos tanta testosterona en el cuerpo hoy día, y lamentablemente está todo esto que hemos hablado, que empiezan a mirar en menos a los hombres, a restarles su lugar, ¿cierto? Por eso, a tomar, ah. Que muchas veces hay mujeres que se empiezan a sentir identificadas y más atraídas por otras mujeres. Sí, claro. Ahora, esto es una teoría completamente personal, no es nada empírico aquí, pero entiendo que en Estados Unidos se publicó un libro a raíz de esto, ¿ah? Existe esa teoría circulando efectivamente, yo no sé qué tan cierta será, pero puede que influya. Pero ese tipo de nueva relación podría hacerte el peso, digamos. Claro, claro, porque en el fondo tú admiras, empiezas a admirar, además, pongámoslo en un contexto, en el que el hombre también se ha feminizado. Entonces hay un desencuencho muy grande. Por ejemplo, ese tipo de nueva relación como la que tiene Tonka con Paribet, a mí no me parece tan nociva, en el sentido de que, así como durante mucho tiempo hubo hombres que salían a trabajar y la mujer se quedaba en la casa, O sea, no sin trabajar, sino que siendo dueña de casa la diferencia es que sin sueldo nomás, ¿no es cierto? Claro, trabajando en la casa. Con los niños, viendo las tareas, haciendo todo eso, que es una tremenda pega. ¿Por qué no le puede pasar también, de repente, que hay un hombre que decida estar en la casa y una mujer que decida trabajar? Está fabuloso. A, B o C motivo, diga. Está muy bien. O sea, tenemos que pensar también que los hombres hoy día se quedan en la casa, trabajan y las mujeres muchas veces van al ministerio a conseguirse financiamiento para no sé qué proyecto y el marido se queda en la casa, a cargo de los hijos. Y eso está perfecto. O sea, el que el hombre y la mujer hoy día hagan juntos sus funciones permite que tanto el hombre se empodere y que la mujer también pueda terminar esta famosa revolución de buena manera. Ah, yo creo que ese es el proceso que viene. Lo que viene es que en el fondo compartamos los roles, ¿no? Y que cada uno decida, ¿no? Es que es difícil la equidad, es tan difícil. ¿Quién va a asumir qué rol? Claro. Que yo creo que no deberían estar impuestos. Exactamente, ese ha sido el gran error. ¿No? Finalmente ese, que nos trataban de imponer tanto a nosotras como a los hombres cuáles eran nuestros roles. Y ahí es donde, no, pues, se hace yo quiero... Claro, lo que pasaban, o una muñeca, o una pelota, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Exacto, azul o rosado. Exacto. ¿Y qué pasa con la participación de las mujeres, las que estamos tan empoderadas, tenemos una presidenta que es mujer, con los cargos, con los sueldos que no son equivalentes? Ahí hay como un problema. Qué buen punto. Súper bien empoderada, pero ganamos la mitad. Es una revolución a media. O lo mismo. Es una mujer empoderada a media. Estamos hablando que aquí, la punta de la pirámide o la punta del iceberg, tenemos a una presidenta mujer, tuvimos tres mujeres compitiendo por la presidencia de la república, ¿cierto? Tenemos una presidenta del Senado, etcétera. Pero de ahí hacia abajo, es más que una revolución, un empoderamiento, es una ilusión. Las mujeres seguimos ganando menos, la mitad de las mujeres no trabajan. Por los mismos, por las mismas pegas. Por exactamente los mismos trabajos. Se está buscando ahora, se está tramitando una ley, ¿cierto?, de cuotas, porque precisamente los partidos políticos no presentan muchas mujeres. ¿Tú estás de acuerdo con la ley de cuotas? El 40%, ¿no? Absolutamente. Sí, yo también. Es absolutamente necesario. Por lo menos de una manera transitoria. No estamos hablando de una ley de cuotas que sea permanente, pero yo creo que hay que abrirle espacio a las mujeres. Pero no solamente espacio a través de la ley de cuotas, los hombres también tienen que ir cambiando actitud. Las mujeres están... Soltando un poco la teta. A mí a veces, por ejemplo, ese tipo de comentarios como, ah, cuando empiezan los memes sobre Paribet, que está en la casa... Que sangra... ¿Habría alguien uno de esos sobre... O sea, me gustaría que alguien hubiese hecho eso sobre una mamá o una de nuestras abuelas que decidió ser dueña de casa, ¿no es cierto?, con su marido. ¿La habrían hecho? ¿Habrían dicho que su mamá no trabajaba? No. No. No, no sale a trabajar. Bueno, hay gente que hace memes y no trabaja porque está haciendo memes todo el día. Muy cierto también, ¿verdad? Están abusando de su propia esposa, toda la esposa. No sé cómo lo hacen, además. Pero es verdad. Y los hombres castigan a los otros hombres. Eso también es cierto. Un hombre que va a la plaza todos los días porque se queda en la casa cuidando a su hijo y que lleva todos los días a la plaza a su hijo, es muy mal visto y mirado con desprecio de parte de los otros hombres que llevan a veces a su hijo a la plaza y lo ven hasta el pobre Gil y le dicen, oye, este tipo, oye, es un zángano. Mira que se queda con cómo este gallo no trabaja. Exacto. Ah, como lo que hacíamos las mujeres antes, con las mujeres que se quedaban en la casa. En la casa. Claro. Se repite, se repite la historia pero para otro lado. Ah, claro. La mantiene el marido. Como si eso fuera... Como si el otro estuviera en la cama tirada todo el día. Exactamente. Mira, este es un flojo, lo mantiene la mujer. Exacto. Entonces yo siento que esta dupla de Parivet con Tonka de alguna manera hace paradigmático. Ah, va a lograr que también exista otra visión. Igual no están así, creo yo. No están que él no hagan nada en su vida. Él trabaja. Él hará sus cosas. Dicen que él trabaja. Tienen nada de esos trabajos que le van a trabajar. Oye, pero para menos que ella, seguramente, cosa que él le da lo mismo, es súper seguro y empoderado y pisa... Son las relaciones que son mucho más potentes. Oye, está la enfermedad en la red. ¿En serio? Tenemos hartos mensajes. Dice aquí Ernesto Durán, aunque nada hacía presagiar este mail. A ver. Y dice... Atención. Me encantan las mujeres almas. Son el futuro de la humanidad, así que... Bien. Bien. Tenemos un consejo, queridos amigos y amigas. Tenemos un consejo, sí, efectivamente. Ay, tú sabes que las mujeres hablamos cuatro cosas al mismo tiempo. No, podemos estar en múltiples cosas. No señalizamos ni nada. Y tenemos un consejo, Lenka, por favor. Don't move. Don't move, Lenka. Ay, pero si tampoco es la idea. No, no, es como bolsa, pero puedes poder decirle. Venga, pa' acá. Yo lo papacho. Yo lo papacho. Oye, mira, tengo otro correo también. Este es de Joa Herrera. Dice... Sí, lo necesito. ¿Qué han cambiado los hombres? Dice. Me encanta el tema. En mi caso tuve dos experiencias. Tuve un marido hace muchos años atrás, el cual tenía que mantener. Mira, y hoy en día mi marido, 20 años mayor, hace tres fuimos padres, para él por primera vez, y prejuzgué con antelación. Pensé que a él le iba a costar cuidar y estar con nuestros hijos. Y puedo decir que me equivoqué. Él baña, muda, hace dormir, cambia ropa, prepara mamaderas. Hoy en día tenemos dos hijos, uno de dos años y cinco meses, y otro de un año y cinco meses. Y soy una mantenida, grita ella. Ella la hizo. Ella la hizo entera. Una mujer alfa y la hizo. Lo completa. No, hubo un momento en que ella mantuvo a su hombre y ahora ella la mantiene. Excelente. Son parejas. De eso se trata, son parejas, ¿no? No siento que de eso se trata, justamente. Esa es la idea. O sea, yo hago un llamado a través de Mujeres Primero. Pueden gritar, ahí tu cámara es esa. Señora, señora, usted en su casa. Aquí está, la tres. Ahí, allá. Oye, no, hago un llamado. Las mujeres tienen que soltar el terreno para los hombres. Los hombres tienen que hacerse cargo a los hijos. Esto de tener que controlarlo todo, que los niños se hacen así, se bañan asadas, hasta ahora se les da la comida. Claro. Y que viven cuestionando a los hombres. No más. A los hombres hay que darles espacio, hay que darles el poder también en la casa con los hijos. Y eso nos va a liberar a nosotras, tarde o temprano. Claro. Cáchese, este correo está increíble. A ver, a ver, a ver. Es de Alejandra. Dice, hola, soy Alejandra, tengo 32 años. Uy. Les contaré que soy gay y tengo una ex que aún existe, de extraña forma, dice. Es muy femenina, tanto que no lo nota nadie. La cosa es que es tan machista, dice ella, que parece que fuera un hombre. Así que creo que el machismo es cuestión de ser humano y no de género. Mira, qué interesante. Qué interesante lo que nos escribe Ale, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Y mucho peor con la crianza también. O sea, las propias madres de nosotros, las abuelas, eran más machistas que los propios papás. Exactamente. Cuántos hombres que alguna vez nosotras hemos conocido, que dicen, bueno, a mí me criaron con esto de que el hombre no entra a la cocina. O algo tan simple como, este plato, el grande es para el... Oh, y a él le servían primero. No, y el más grande es para el hombre. Claro, y la carne es mejor para su carne. Y carne, porque si no, si tú le das una ensalada, será puro pasto nomás. Oye, ¿y cómo están percibiendo los niños, nuestros niños, que tienen desde seis, bueno, de todas las edades, los adolescentes, esta nueva mamá que de repente no tiene tiempo para verlo, que de repente tiene un discurso que es mucho más empoderado, versus lo que pasa con el padre? Es bien tremendo, ¿cómo reacciona? No es fácil, porque las mujeres hoy día exigimos, comparamos, ponemos reglas, ¿cierto?, de productividad, de cómo se tienen que hacer las cosas en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones de pareja, y a veces también con los hijos. Entonces, medimos a las parejas y medimos a los hijos bajo el cristal del rendimiento, en este cristal tan masculino, tan de mercado, ¿cierto? Entonces, mijito, usted tiene que estudiar, porque usted tiene que ser exitoso, porque usted tiene que llegar a ser alguien, porque usted tiene que ser independiente, todas estas cosas, esta carga nuestra, pero sumado, sumado además, con un mundo donde si tú no tienes poder adquisitivo, no vales nada. Entonces, esta mezcla de las demandas femeninas con el poder de mercado, ha criado a hijos que hoy día están obligados a rendir, a niños que no se les acepta, y tú lo ves en los colegios... Cuando yo me pregunto por qué los niños están tan obesos a veces, pienso que también les exigimos tanto, que ellos también tienen un tema de ansiedad, porque se estresan, y llenan con grasas y cuestiones. Y porque además, y hay que reconocer nuestro voto de culpa, los hijos hoy día se pasan el día frente al computador, en la televisión, no salen a la calle, no juegan, apenas juegan a la pelota en el colegio, ¿cierto? Y los padres tampoco, no nos hacemos tanto cargo porque es cómodo. Exacto. Ah, es súper cómodo, tú que llegaste cansada de la pega, tu marido que ha estado todo el día también muy cansado, llegar a hacerse cargo, ya mijito, vamos a la plaza, vamos a hacer deporte... Preferís que se quede con el celular ahí... Ah, es un costo, por supuesto. Entonces, bueno, por supuesto que hay padres y madres que nos preocupamos, pero también hay otros que no. Entonces, hay un círculo vicioso entre que tú le exiges rendir, cumplir, estudiar mucho, que les vaya bien... Y que lo vemos si aprendo, no, al punto del número, la nota. Oye, Lenka, tengo un saludo desde... Desde... Desde un computador. Aquí, aquí. Ah, gracias. Un saludo. Un saludo. Dice, Lenka, feliz de verte tan empoderada de esos de una antigua compañera de colegio. Ah, qué buena. La pati, dice. Patricia Rentería. La pati Rentería. Uy, sí, pati que la pati, la pati. Vamos a ir conversando contigo, pero tenemos moda. Porque las mujeres somos así. Obvio. En Lul, te presentaron como brasilero. Sí, verdad. Sí, verdad. Sí, es nuevo, nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre los leyes. Venga, Carvalho. Sobre las calzas, las patas, ¿a quién le queda bien, a quién no le queda bien? Y aquí, por favor, se pueden seguir usando. Sí, la edad, no tanto la edad, yo creo que más la forma del cuerpo y el rol que no hay que cometer. Si tú eres un hombre alfa. ¿Hay hombres alfa en el mundo gay? Los hombres alfa son los supermachos, ¿no? No sé. ¿Son los supermachos? Sí, sí, hay algunos, hay algunos. ¿Hay algunos que compren esa función o no, así como de la mujer? Sí, y ¿sabes qué? Es una cosa súper divertida que hay como... Hay. Hay muchos chicos que son los más musculosos, son finalmente los más femeninos. Y lo que parece que tienen una pareja muy femenina, después en la vida son mucho más machos. Una cosa súper rara. ¿Usted ha sido mantenido alguna vez? ¿Mantenido? ¿Mantenido? ¿Sabes lo que es? ¿Tu pareja te mantiene? Sí, en portugués. No. ¿Mantenido? No, yo creo que nunca tuve... Tengo un mal carácter, así que es complicado de comprarme. ¿No? O sea, como que me va a durar dos días y después... Saluda a tu, ¿tú? Saluda a tu. Vamos a partir inmediatamente con esta sección especial, lo hicimos especial para ti, Lenka. A ver. Hicimos construir todo. Yo ando sin leggings. No es comedia. Sí, lo hagamos las tres sin leggings. Las leggings, las calzas o las patas, como se llaman, están de moda y nunca han dejado de estar. Es esto. Bueno, así que, mira, es una cosa de base, la calza, leggings y todo eso que está muy de moda. Es decir, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, pero finalmente la mujer se lo quiere poner. Porque es cómodo, Valtería. Es que es cómodo. Es esto. Porque, ¿sabes qué? Cómodo y además, ¿sabes lo que decía? Que mucho te permite de estar en una alternativa con la media, que la media es más fina, la panty te protege más y te permite también de que la media muchas veces, cuando una chica tiene un vestido un poco corto, tú tienes este cruce de pierna y se te ve la ropa interior, que con la panty, cuando es un leggings no te pasa porque es material más grueso. Sí. Y por eso, pero hay algunos errores o cómo tener como las panty que son tan de moda, cómo adaptarlo a una cosa real y poder poner, ¿hacemos entrar al primer modelo o...? Eso, pero primero vamos a escuchar la pregunta de la calle. Ah, la pregunta de la calle. Porque tenemos que hacer un mundo de la calle que se pregunta cómo usar la leggings. Va, tan alfa que... Tan alfa que... Hola, Fred, ¿con qué tipo de leggings puedo sacarle más partida a mis caderas? Ya, ¿acá? Ve, está todo pasando en las redes con nuestros... ¡Ay, aquí estamos! ¡Ah, lo pillaron! Bueno, yo pillaron a Alessandra. Le voy a contestar a la pregunta de la chiquita. Mira, la chiquita, como se lo combinó, era súper bien, pero como no tenía mucha cadera, lo que ella podía permitirse, justamente lo que pasa aquí, cuando tú tienes motivo. ¿Por qué, por qué? Primero el color... Cuando la leggings no es así de un solo color, dice. Es esto, porque lo motivo te da como un efecto de relieve, te da forma, así que tú puedes trabajar con leggings que no negro, porque negro afina y es para esconder. Ella quiere tener volumen más caderita. Ese es, y volumen tú lo tienes con color claro, es decir, que ahí que... El blanco, el color crema, los azules. ¿Qué te parece el look de ella finalmente? A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque mira, justamente esto es el tipo de chica que tiene un buen cuerpo que le permite de poder tener las leggings como pantalón. Ok. ¿Por qué no tiene celulitis? Porque cuando uno tiene celulitis, tú no puedes... ¿Quién tiene celulitis? Cuando una, porque los chicos no tienen... Cuando una tiene celulitis, es muy complicado de tener una pata que te esconde, porque la pata no tiene material tan duro que un jeans, por ejemplo. Ah, claro. Que te lo va a combinar. Así que ella, como no tiene, y tiene curvas, se lo puede permitir. Lo único que habría recomendado con la altura de ella es de ponerse zapatos del mismo color o con el polerón o con los pantalones. La chilena ocupa mucho calza y todo, pero con polerones largos para tapar todo lo que es el glúteo. Y esto está súper bien. Está bien. Ah, ya, hay que taparlo, ¿eh? Ok. Bueno, hay que taparlo. Si tú tienes... Si tú lo quieres tapar, si lo quieres ser orgullosa de tu foto, hay que mostrarlo. No, porque tú tienes la tendencia que es como tapar, pero después tú tienes todo lo que es de moda, la Beyoncé, la Shakira y todo, que justamente el potencial está puesto en el foto. Pancho, ¿quieres saber qué tipo de calzas puedes usar que está deliteando hace rato? A ver, aquí, mira, tenemos lo que es la pata, entre comillas, problemática. El tarro. Es decir, la pata blanca. ¿Por qué? Porque el blanco... Qué linda la pata. ¿Enchaza se dice? En ancha. En ancha. En ancha, uno. Dos, si tú tienes aquí celulitis y todo, ella no tiene. Pero si tú tienes celulitis, usted va... Es decir, porque ella no tiene, así que queda súper bien. Pero cuando una chica tiene un poco de celulitis, se marca. Y después lo que es complicado es tener la ropa interior que no se vea. ¿Cómo hizo ella para que no se le vea la ropa interior? Ah, tú miras, no, no, porque hay un truco. ¿Hay un truco? Ah, sí. Un truco especial. O sea, así que mira, cuando, si tú quieres tener, porque lo que es genial, lo motivo es súper divertido. Lo que es bonito es lo que hicimos, como calculamos bien, era que el botín está como un poco apretado aquí para que afina igualmente la pierna, igualmente cuando es blanco. Si tú quieres una chica normal y corriente, que quiere ponerse algo blanco así, lo que recomiendo, lo que decimos antes, lo que hace todo el mundo, ponerse algo un poco más largo. ¿Cómo va a tapar todo lo que es blanco? Es, es tapar un poco toda la zona que tú quieres tapar. Perfecto. A ver. Claro, porque, o sea, no es que yo no me pueda comprar esas calzas aunque no tenga el cuerpo de nuestra modelo, sino que, si no tengo el cuerpo de la modelo, me puedo poner esa blusita que te tapa un poquito. Es esto, ya ves, y tú pones eso que es súper ligero, hay un nudo, pero este tipo de cosas de blusa, ve que te tapa justamente, hay un poco la transparencia, así que tú guardas el juego, porque hay muchas patas que son muy divertidas, ¿vale? Yo me compré una cura también, ¿no? Es más cura, tiene más estilo. Es como más, si hay que jugar un poco ese rockero, para chicas jóvenes hay mucho juego, pero después lo que, para la mayoría de chicas lo que recomiendo de ponerse, no es este estilo, es Agaro Bien, sí. A ver, la, 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 la. Aquí tenemos, vamos a quitar los zapatos y hacer el efecto así. Ya lo había descubierto Superman cuando se capila en la caseta. ¿Se puede? A ver. Lo que recomiendo para la mayoría de las mujeres es la pata color azul y lisa. Oye, esto de bicolor, es churísimo esto, churísimo, no lo había visto bicolor, porque yo tengo bicolor pero son con rayas. Es esto, aquí la ventaja es, te la saco como si sería tu novio en la cama. Tiene buena elongación Alessandra, eso es bueno. Lo que hay de bien, aquí vamos a quitar la blusa de nuevo, mira, esta pata, lo que es genial es, el color delante es un color más vivo. Y cuál es la zona que una chica quiere esconder muchas veces, en la parte de atrás, y la parte de atrás como está en lo oscuro, eso te permite afinar el cuerpo. Y dar un juego también en el color oscuro para que no sea únicamente negro o todo bordeo, sería un poco fome. No, no es aquí, boté la bota de nuevo. Y además que hace que se vea mucho más. Me encantan esas casas bicoloras. No, no las había visto. No, pero es que me encantaron. ¿De dónde son? Homacho, homacho. Homacho, ay, se los prezo nunca pregunto, esto lo tiene que decir Pancho. Ay, Pancho. ¿De dónde son por fresco? ¿De dónde son estas calzas? ¿Cómo se llama la marca? No, los zapatos. No, la calza, la leggings. La pata negra, el diseño. ¿Pata negra? ¿Pata negra, el diseño. ¡Qué bueno! Fata negra, el diseño que se encuentra en Facebook, en Internet. Oye, me gustaron esas cosas. Así que esto es una primera opción, guardar color liso, oscuro, pero jugar con doble material. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto redondo? Sí. Por favor, no, yo me quiero metida con el secreto para que no se marque la ropa interesa. Yo tengo el secreto para que no se marque la ropa interesa. Yo tengo el secreto para que no se marque la ropa interesa. Pero tiene, tiene, sí, aquí. Sí, tiene, tiene. Son chicos, pero... Pero veis que como es oscuro, no se marca mucho y hay un pequeño colalés. O sea, primero es un colalés muy delgadito, ¿no? Muy delgadito el colalés. Si no, tú tienes la braguita. Pero sobre todo esto, tú ves que con oscuro no se marca tanto, pero con blanco siempre... Oye, ¿cómo se veía eso con tacones? ¿Con tacones? ¿Con tacones? Es que con tacones tenemos la posibilidad de poner, pero yo creo que este diseño es más para botines que por tacones. Ahora viene mi pregunta, Fred. Quisiera saber, ¿qué tipo de materiales o materiales se pueden ocupar para las patas, las calzas? Porque es el lycra, es súper ochentero. Es el lycra. Ahora, mira, hay para el invierno una pata que tenemos, que el siguiente modelo tiene, que es una pata de algodón más gruesa que protege para el invierno. Pero esto es un lycra grueso que protege también, pero si no, tú tienes esta como... que es como pata que parece como media de invierno de las adolescentes, ¿sabes? Le damos un aplauso a la Alessandra y Fred Redondo. A continuación vamos a la segunda pregunta de la calle. Así que recordarse, para tener la pata como ella, que no sea, que sea como tipo pantalón, no hay que tener celulitis. Ok, esa es la verdad, es la verdad, es la verdad, si no tapar con una blusa larga, si no la otra manera, tú puedes tapar con faldas. Hola Fred, quería saber si estos leyes los puedo usar con una bolera larga, una bolera corta según mis piernas. Bueno, esto, la pata era como una línea que era lo correcto que había hecho, la línea se ve que son verticales. Lo vertical en teoría es algo que hace que te afina. Exacto. El problema que hay, como tú ves, también son líneas como blanco y negro, y esto, igualmente que sea línea verticales, te va a dar la forma muy femenina acentuar. Yo lo veo bonito porque ella es joven. La pregunta de ella que hace es como corto, largo. Yo le habría recomendado algo un poco más largo. Más largo para tapar las pompas. Un pilín más largo, hasta la cadera. Y los zapatos, Fred, lo que siempre dice es para unificar la figura. Y los zapatos, sí, aquí tenemos de nuevo esta ocasión que los zapatos son de un color claro, es decir, que corta, y no tiene nada que ver con el resto del vestuario. Vamos a seguir hablando de las leggings y de las panties, pero antes... Tenemos un consejo aquí. Nosotros estamos hablando en este momento de las calzas, y tenemos un segundo ejemplo, con la Katy, que salió en el diario el otro día contigo. Es verdad. Oye, maravilloso. Sí, la famosa. ¿Qué tipo de calza es esta? Mira, aquí tenemos como una cosa, vamos a ver, tú, lo que digo siempre, hay que tapar, ¿vale? Para esconder un poco. Pero cuidado cuando se tapa, y tapar, y tapar. Por ejemplo, ve, aquí le puse esta falda larga para mostrar lo que no hay que hacer. Ah, perfecto. Porque aquí tú, mira, esta falda tan larga, mira como te corta la pierna, te quita todo el rollo de juego que puede tener, no es bonito. La falda tiene que tener máximo, máximo, llegar a mitad de musla, así que tenemos otra debajo. A menos que sea tan alta y espigada como Lenka, porque ella usa, es más tú, mira, pero tiene un puente. Pero la mayoría de la gente es complicado el largo hasta aquí, sobre todo con patas. Yo prefiero, recomendamos, con zapatos bajos y todo, como tú dices, mira, esta altura me llano así, como una mini falda, y aquí la pierna parece un poco más larga. A nivel de los motivos fuertes así, como grandes, estos motivos hay que ponérselos primero, siempre con un fondo oscuro como hay aquí. Ya. Siempre, negro, fondo oscuro, y cuando los motivos son grandes así, esto hay que tener piernas súper flacas. Fred, ¿qué pasa? O sea, yo no tengo las piernas flacas, ¿no podría ponerme esas leggings? No. Me quedarían raras. Habría que poner o jugar, es que el color es muy fuerte. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Mira, corte, corte, corte. ¡Ay! Se me cortó el vestido. ¿Qué pasa con tanto de corte para una mujer que es baja? ¿Qué es eso? Aquí sería mejor para ella. Tú tienes razón, Entonela, así que me haces la introducción. Y no lo habíamos preparado antes. Chuchu. Mira, vamos a poner... Sabe de moda la bando. No, chuchu. Ah, chuchu. Ah, sí, con ninguno de mi hijita. Chuchu, chuchu. Mira, para una chica pequeña recomendamos que se ponga unos zapatos con un poco de tacón, Claro, ¿viste? Yo sabía que el zapato bajo me hacía ruido, fíjate. A ver, y el zapato tiene que tener, uno, un poco de tacón, dos, que la punta no sea tan redonda y más un poco en punta para afinar el pie. Buen punto. Y que el color sea muy parecido a lo que tú pones de la calza para afinar y alargar las piernas. Ok. Es decir, como la calza aquí tiene un poco de negro en el fondo, la bota negra, eso Hace como una continuación. Y así se pierde el zapato y vemos solamente como afinado, así que siempre, para la chica pequeña, mejor. Un poco de tacón, que el color sea parecido a la calza, punta que no sea redonda, redonda, más un poco en punta. Y además la bota sí sigue bien, las piernas como aquí. Esto se confunde con las piernas, es muy lindo. ¿No será mejor sacarle la falda? No, pero podemos sacar la pata. No, o las dos cosas, no sé. Sacamos la pata, esta, a ver, ponemos la que tenemos. ¿Pero haces tú o la otra? Ay, ay. Mira, aquí vamos a mostrar otro tipo de pata. Madre, qué estiloso. Qué linda esa calza. Como estamos hablando de motivo, que hemos visto este motivo que era un poco fuerte, que tú me preguntabas para ti, Ale. Claro. Aquí tenemos motivo que te quedaría bien. Yo la llego, Katy, no se preocupe. Me encanta. Lo bueno de las calzas son prácticas para andar en bicicleta. Sí. Sí, los que andamos en bicicleta es lo máximo, donde te pones la falda con la panty es maico. Y mira, primero aquí tenemos este tipo de patas que hemos hablado, que son más gruesas, puede tocar Ale. A ver. Que son patas como casi de lana para el invierno. El motivo, tú ves que es también negro. Claro. Con fondo negro, con el rojo, y el rojo este se confunde con la falda. Marroquero, marroquero. Marroquero, así que podría quedar bien este tipo, porque queda bien la mezcla de colores. Y lo que pasa es que la minifalda, eso permite para la chica que quiere esconder un poco el poto. Claro. Así. Miren, se ve bonito eso. Sí. También podría ser con un blusón largo negro, por ejemplo. Sí, o también un vestido como el tuyo. O un vestido como este, cortito. Con el vestido como el tuyo, porque llega a mitad del muslo. Claro. Pero... Oye, el largo de la bota, porque Katy... Sí. Pequena. Es el team, team petit. Es más corta esta bota, porque en general las botas, las mujeres les gustan estas que son como... Las bucaneras. Las bucaneras y todo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, porque... No, pero si tú tienes el espacio así pequeño, si tú lo llenas con motivo... Claro. ...que se va a ver. No, pero lo más difícil es encontrar esa bota que quede como aquí, que siga la pierna, digamos. Sí. Claro. Es difícil. O si no, es encontrar una bota que después tú te la haces retocar por una tienda de zapatos que te hace una pinza. Ah, claro. Yo te preguntaba que están muy de moda estas, que son como las corsarias. Sí, corsarias. Las bucaneras. Hay que poner con medias, como las tuyo. Con medias gruesas, tupidas. Tupidas o pantido o sin, pero tú no puedes poner aquí un motivo porque va a rellenar una zona que no es la mejor zona de la mujer, además. Pero después nos preguntamos, ¿qué puede ponerte si tú no puedes ponerte la bota alta, pero quieres tener un look de noche? A ver. Vamos a quitar. La falda, que esto era la falda de día. Por ejemplo, la Katy va a una reunión y ahora va a juntarse con su... Es esto. ¿Y qué hace? Y va al lavabo y se cae. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Y en el auto ahí, ¡cuá, cuá, cuá! Así que esto son las panties que han llegado. Las patas de este año son las patas cuero. Imitas a un cuero. Oye, que me gustó esto porque además uno puede salir de la casa tempranito con un look y después ese look sin poner que tenía un evento o algo así como más taquilla. Y además, ¿sabes qué? Es un look por capas. Eso, un look por capas. Además, ¿cómo estamos hablando de mujeres empoderadas que tenemos poco tiempo para todo? Oye, la ventaja de la pata es que además tú la puedes tener en un bolso, no se arrugan. Sí, pues no se arrugan. Así que la pones. Pero, a ver, ¿qué tipo de zapato ponerse para la pata de noche? ¡Eso es la pregunta! Vamos a probar este pequeño tacón, PIP TOOS, ¿sabes lo que es? PIP TOOS. PIP TOOS que está abierto delante. ¿Cómo que era esto? PIP TOOS. ¿Y vamos a ver? Boca de pez. ¿Ese? ¿Boca de pez? ¿Boca de pez? ¿También se llama así? Sí, porque está bien. ¿Abierto? ¿Ah, sí? Ah, yo le digo a la inglesa. PIP TOOS. Suena más lindo lo que es. A ver, opinión de cada chica. ¿Qué opináis cuando es con un zapato así? ¿Os gusta o no os gusta? Sí, me gusta como tipo Gris Brillantina, ¿no? A mí personalmente me gusta porque, claro, yo soy un poco gris, como voy a estar en Gris Brillantina próximamente en la Universidad Finisterra, el teatro. Queda bonito, pero a nivel de las tendencias, a mí es una cosa, un poco un rollo, un poco raro. A mí me gusta. A mí también. Pero a nivel de todo lo que son, revistas y todo eso, se aconseja de no ponerse con los pintos. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque tiene que haber un poco de pierna. Así que lo que vamos a hacer, un poco un test, a ver la opinión de nosotros. No, solamente un zapato. Uno y uno, vas a ver, ya. Tiptoe. Se recomienda que con unos leggings, de tener zapato cerrado, un poco en punta. Ahí va, se ve más lindo. A ver. ¿Qué os parece? ¿Qué es el lado más bonito? Abierta. Ve que cuando tú tienes así. Cerrado, pero sin brillo. Amigo. Ve como un poco en punta, cerrado. Esto, deja ver solamente un poco de eso. ¿Ve la diferencia? Podemos probarle la cálita. Que me gustaba, pero que era más bonito, ¿verdad? Sí, cerrado, sin brillo. ¿Puede ser esa mezcla? También cerrado, sin brillo. Lo tuyo es muy lindo. Lo importante es la punta, ¿no? Tía, bueno, mi amor. En Bostín podemos ponerle a Katy para ver cómo se ve. A Katy, 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 a Katy. ¿Y tienen el mismo número de calzados, señoritas? Es que nosotros somos casi... Son hermanas. Nos separaron al nacer. Mira cómo queda lindo esto. Ahí se ve bonito, me gusta, porque no se ve, no se ve la piel. Es que es eso, no se ve la piel y esto es para afinar el pie, es decir, que se recomienda siempre. Estos tipos de zapatos han vuelto mucho de moda. Yo tengo uno así, pero con esta es como con cuero. Es esto, y la punta que había desaparecido, que estaba muy al zapato redondo, ha vuelto de nuevo a apuntar. A mí me va a gustar de punta. Pero es que no siento que vea mejor con bota, que no se vea la piel. A mí me gusta, a mí me gusta más así con botines, siempre lo digo que me gusta más el efecto botín. Pero sí hay que tener un tacón, ve que cuando hay mucho pie, mucho color aquí, carne, se rompe mucho el pie. Perfecto. Así que siempre tener la punta cerrada. Oye, Fred, tenemos más preguntas de la calle. Pasa para acá, pasa para acá. Hola, Fred. Quería saber si acaso puedo ocupar legends estampados o solamente pueden ser negros o de colores. A ver, con la chaqueta, se la modelo, nos hemos perdido un poco. Oye. No, no, pobre. Te voy a explicar, tú puedes tenerte motivo. No es porque una chica, todo tipo de cuerpo puede tener motivo, lo que hemos hablado. Yo tengo motivo. Ella tiene un cuerpo bien chileno, encuentro yo. Bien chileno, por eso. Bien como manchita, generoso. Así que el motivo, el motivo que se puede poner, hemos dicho que tenía que tener un fondo oscuro, que sea un motivo que no tiene mucho contraste, ¿sabes, no? Negro, blanco, jugar con cosas más suaves como lo que hemos visto justo antes de este negro con rojo. Y así jugaba. Y tú, lo que se puede hacer, siempre ir al contrario de su cuerpo. Es decir, chica flaca, motivo grande, chica rellenita, motivo pequeño. Es la regla, es fácil. Pero para patas, para brusa, para todo. Motivo pequeño. Para todo. Ya. Como este, ¿este es un motivo pequeño? Este es un motivo que es como... Antes, díame si te gusta cómo se ve. Chiara. Chiara. ¿Cómo se ve? Sí. Me gustaba, pero era un poco fomeque, así que encuentro que, porque todo negro es todo, así que entiendo que para ella habría podido jugar con unas patas que tenga un poco, por ejemplo, unas calaveras del mismo color. Claro. O también tú tienes pata ahora que juega con el mate y el brillante. Es decir, que es negra y tú tienes como una impresión brillante, así para dar un relieve. O la pata que hemos visto antes, imitación cuero. Exacto. Para tener un poco, no es porque una chica está redondita que se tiene que vestir de negro, fomeque todo el día. Claro. Esto no. Tenemos aquí a nuestra mirada. Y ponerse algo largo. Ponerse algo largo. Un poco como está la Ale ahora. Vale, sí. Mira, aquí la Ale lo que tiene, vemos estas patas que tienen un color como bien cargadita, pero muy de tendencia porque es como un poco de esquí, de montaña. Sí, sí, sí. Hay que ponérselo así, con un pequeño vestidito de lana, que esconde todo, los botines. A ella como tiene pierna flaca, 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 los botines pueden ser un poco anchos. Y la pata, esto es una pata que no es recomendable para todos. Eso te iba a preguntar, porque esos son motivos pequeños, pero igual son como, tienen como una... Fuerte por el color, porque el blanco, el negro y sobre todo ve la línea horizontal. Por eso que para mostrar la diferencia, he jugado también con ella, os muestro la diferencia con la misma pata, pero del otro sentido, para que veamos bien la diferencia. Mira qué buena. Dice que tu nombre alta desnuda a las modelos del sol o las cálidas, las mandas del furgón. Así que, la regla es esto, para una chica que tiene piernas súper flacas, mejor los motivos horizontales. Así. Porque horizontal sigue la cadera y sigue el cuerpo y eso da una sensación de redondez y de volumen. Para la muy flaca. Para la muy flaca. Sí. Y para una chica normal, mejor tener una pata que sea... Con ese diseño, claro. Con esta misma ropa se puede hacer ejercicio, por ejemplo, en el caso de la modelo que hace con dance, ¿dónde trabaja? Ponte los botines. Y después, sobre todo, lo que hay que respetar, que los botines ven que son del mismo color que el vestido. Claro. Para que tenemos también, para no recargar cuando tú tienes un motivo. Tan fuerte, claro. Es que siempre una cosa tiene que ser la base del look y el punto fuerte. Por ejemplo, tú te has puesto rojo y este es el punto fuerte. Tú te has puesto el pelo de color. Claro. Por lo tanto, chivo, por lo tanto... Antonella ha salido súper sencilla hoy. Ay, sí, no sé qué me pasó. ¿Qué pasó? Ah, no, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y yo qué punto fuerte tengo? No sé, ¿hoy? ¿Esto? Eso, verde. Sí, porque igual es fome vestirse de negro completo, un accesorio, algo que dé luz, color. Es eso, dar, jugar, con textura, también como tú jugaste con la textura. Juguetona, juguetona. Y no, juguetona. Hoy día levanté juguetona. Y a ver, y esto es el típico look para tener la calza en invierno. Bueno, este pequeño vestido, aquí tapamos. Y sobre todo una cosa también, para la chica que tiene cadera, marca un poco la cintura. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si se le pone un cinturón ahí al medio, se puede? Podría poner un pequeño cinturón o aquí tú ves que la lana tiene esta marca. Pero si no la tuviese, ¿podría poner? Si no la tuviese, pondría un pequeño cinturón. ¿Por qué? ¿Pequeño? ¿Grueso o delgado? No, un fino. Un fino. Me gustan los finos de colores. Ah, ¿eh? Para el invierno. ¿Sabes por qué? Porque así, si tú pones un punto de vista aquí, tú te olvidas de la cadera. Porque disimula la mirada por arriba. ¿Necesitas un cinturón? Te lo consigo, ¿eh? Ah, sí, puede conseguir uno. Ah, pero mira, tengo este. Ah, no, está pegado. Porque en verano, ¿sabes qué? En verano jugamos con los escotes. Ya. Los escotes para tener la mirada arriba. Y en invierno, ¿cómo no tenemos jugado con...? Mira, yo tengo uno. Ah, mira, tengo uno. Ah, es un hombre... ¡Oh! ¡Hombre empoderado! Se me fue el micrófono. Ayuda. Ayuda. Bueno, ¿te has pedido ayuda? ¿Pudiste? Sí. Creo que se me cuelga la oreja. Aquí está el... Se me perdió, mi siente. Vale, no escucho nada más. Solo digo para los despachos que se desconectó todo. Los despachos. Y aquí ponemos un pequeño cinturón, así. Y aquí vamos a marcar... Haría tan bonita pareja usted, que lástima que no se... Casi, casi. Así. Y aquí marcamos la cintura. Pásamele, chiquitito. Y marcando la cintura, tú te olvidas de la cadera. Para la que ya tienes. ¿Qué quieres que se olvide? Muy bien, va. ¿Qué bonito de la cinturón? Sí. Pero todo eso, si tú quieres que se olvide de tu cadera. Digo yo. Claro. Muy bien. O sea, eso cuando uno tiene... Es un poco incómodo, así como... El zapato está todo bien, ¿no? Con ese zapato está todo perfecto. El zapato es ideal. Lo dije yo. Es que ese zapato es ideal para ella, que tiene la pierna... Es ideal, sí. Venga, ¿qué pasa si yo con una pierna más gruesa? ¿Qué zapato le pondrías? Yo te pondría como tú tienes, como los botines, así que sea como más seguir la pierna, para que no acentúe, para no poner volumen aquí. O si no, si tú tienes que poner un detalle, ponerle detalle más como Antonella en la punta. En la punta. Para que tú te olvides del muslo este y tú miras la punta. Es decir, desviar la tensión. Desviar la tensión. Desviarla. Bueno. Bueno, vamos a venir por el frente de donde terminó el programa y vamos a agradecerle a Lenka por haber venido. Oye, Lenka, Lenka, están preguntando dónde encontraré el libro. ¿Dónde, dónde? En todas las librerías, por la modica suma de 9.900. Ah, ¿no estás caro? Ah, muy bien. Siempre se ha vuelto. Por supuesto. Y su vida va a cambiar, señora Reina Alfonso. Y también los hombres descolocados también. Por lo menos va a tener tema conversación. ¿Cuál Día de la Madre? ¿Qué es un regalo? Buen regalo para el Día de la Madre. Se va a identificar mucho con esto. Exactamente. Y queremos despedir el programa el día de hoy. Un gran aplauso a nuestros invitados. No, 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 no. Oye, gracias a todos los que nos escribieron, ¿ah? A todos los que nos escribieron. Nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. ¿A qué? Mujeres primero. Sigan conmigo.